chicos ya sabéis cómo funciona este formato de vídeos es un recopilatorio los acontecimientos más destacados de este año 2023 y empezamos con enero bueno antes de empezar con las noticias por ahí qué tal te ha ido a ti qué tal me ha ido a mí bueno pues a mí el año ha sido un año un poco anodino qué pasa que el 2022 fue un año muy guapo lo que pasa que bueno en octubre como nació mi bruno pues ha convertido el año en un año espectacular pero hasta el nacimiento de bruno ha sido un año muy bueno si me cambié de casa y tal pero pero tampoco ha habido un año normal tranquilo te veo más negativo va a ser la química va a ser aquí te veo más negativo hostia puta padrón estoy convirtiéndome estás como el grinch totalmente yo soy por la navidad tú disfrutas las navidades flipas es mi época del año favorita sí eh además teniendo niños yo creo que se disfruta más por la ilusión de los niños de hecho creo que me voy a vestir de papá noel este año si lo estaba pensando ayer yo me hago te falta te faltan la barba postiza y kilos te faltan kilos también igual me pongo a prepararme para ser o sea que para ti ha sido un año que vaya vaya a nivel económico bien has hecho buenos billets he hecho buenos billets va a funcionar bien el patrón eh no hablemos de estas cosas el patrón tú eres como perfil humilde pero el que la mata callando el patrón nunca saldrá del barrio sí 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 pues como ves puedes sacar el patrón del barrio pero no el barrio del patrón la calle la calle tú la tienes impregnada entonces es más de barrio que los columpios tú si tuvieras millones de euros seguiría siendo igual de iba a definirte como gualtrapas igual de como eres yo he tenido contacto mira te voy a decir una cosa y me va a marcar aquí un triple pero es la verdad y como ya lo puedo decir ya me da igual yo he tenido no que no que hayan sido míos pero yo he tenido contacto si sumamos la fortuna de todos los influencers fitness que hay y yo he tenido si sumamos todo lo que tienen yo he tocado más dinero que que sumando lo que tienen pero como he tocado he estado cerca de esos dineros si has estado rondando tiempos pasados pero tiempos pasados ya se puede contar pero si en su tiempo sí pero yo no he sido rico pero no a mí es que la verdad que el dinero merece su de los huevos pero he tenido contacto con con gente de mucho dinero de verdad algún día nos contarás tus no porque ya hemos hablado de eso que yo hablaré de las consecuencias pero no de los de las cosas porque la gente se tiende a confundir mucho y pensar que hay cosas guay y ya hemos hablado de eso que a mí no me no me gusta frivolizar con eso porque al final la red de la ven chavales muy jóvenes y se montan películas y no como si no la deshago ya montarse películas con la química como para montarles películas con delincuencia al final te sale una generación de vaquillas no te acuerdas del vaquilla mis chavales igual no conocen los del vaquilla el vaquilla era de los años en peligro era obligada de obligada visión pero los callejeros de la españa profunda pero tremendamente profunda los coches esos que dices tú de verdad están por la calle alucinante esos coches que parece que era como muy fácil hacer el puente la loca tenías el matapijos tenías a ver un montón de coches pero tú los ves ahora y dices son coches como que te das una hostia y te matas en plan no tiene para amortiguar el copa turbo era el matapijos eso sí que me acuerdo el copa turbo no era el que reducía y acelerado porque claro el copa turbo le llamaban el matapijos porque saltaba el turbo con las revoluciones no con la velocidad entonces al reducir al reducir saltaba la revolución y salían rectos le llamaban por eso el matapijos pero como sacan al mercado un coche con eso ese tronco era los 80 y escúchame que yo de Sevilla a Cádiz sentado en los pies de mi abuelo en el asiento copiloto con ocho personas en un forfiesta antes no se llevaba a los niños enganchados en las sillitas yo he ido de Sevilla a Cádiz en un forfiesta ocho personas metidos con mi padre al volante mi padre que es la prudencia y ahora lo pienso joder papá iban loco con el tabaco antes se fumaba hasta en los aviones dentro del avión yo he viajado en aviones fumando pero te digo que yo me acuerdo yo he estado en el cole y el profesor explicándome la lección fumando es un pití hostia puta eso me acuerdo yo y el de gimnasia fumando el de gimnasia no tenía mucha vocación por el deporte el pitillero muy bien mi año pues a ver me vine a madrid me mudé y bien o sea va a sonar muy cliché pero ha sido un año de aprendizaje de valorar lo que lo que no valoraba antes la calma esa de la rioja que yo estaba en plan me aburro en la rioja necesito emociones me vengo a madrid un par de meses y dije ya no quiero tantas emociones me quiero volver para la rioja así que me volveré en marzo y bueno no me arrepiento porque al final intenté las cosas no me ha ido mal cuanto a números no me ha ido mal entonces sin más es como el niño del vídeo que en la rioja lo que más se valora la tranquilidad lo que se valora la tranquilidad que está en la piscina hablando rajando sobre sí 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 que he visto ese vídeo sí tío y luego también al final joder que la sonó yo tengo toda mi vida allí amistades así que verá que tengo nuevas amistades por aquí pero tienes tus amistades de toda la vida tu familia a un momento que se te junta es que yo siempre he sido un gran defensor de la zona de confort o sea es que yo he sentido que venirme a madrid ha sido como un soldado que está de misión en plan he venido aquí hago mis entrevistas hago tal mis colaboraciones y tal a nivel laboral pero yo sentía nunca tuve la sensación de este es mi sitio sabes y menos con los atascos y todo la vorágine madrileña yo es que es lo que te digo yo soy un gran defensor de la zona de confort fíjate yo antes vivía a tres kilómetros de mis padres y ahora vivo a 500 metros de mis padres chicos no abandonen la zona de confort hacerla cada vez más grande para zona confort se está de puta madre la zona confort que la zona confort lo han dado mucho la turra los emprendedores estos la zona confort lo que pasa es hay que hacer la zona confort grande pero no salir de toda la zona confort si la zona confort estar de puta madre o sea si yo estoy en mi sofá de puta madre para qué me voy a tumbar en el suelo no el suelo prospera se emprende mis cojones lo que es un sofá más grande duchas frías duchas frías venga vamos a comenzar chicos enero del 2023 lo más reseñable pues bueno vamos a hablar de valdivia que se mudó de casa valdivia este año no sé cómo lo termina creo que se mantiene en el top sí pero no eso no sonó tanto como el año pasado tú crees pero han crecido los enanos un poco yo creo que hay gente que ahora es que le han recortado distancia él es el rey de las reacciones víctor valdivia es el canal con más repercusión no sólo por ser el primero sino por el estilo no vas a valdivia en una puta polémica nadie habla mal de valdivia yo nunca he visto un vídeo opinar bien cae bien cae bien a los puristas como a mí a los chavales que empiezan a intentar imitar a mí es un tío que me cae de puta madre y yo no le conozco de nada nunca habló con él él se extran limita con sus opiniones dentro del culturismo o tú crees que es prudente ya va ya va pillando el rollo pero a ver yo siempre he dicho que hay veces que mete cagadas pero no son cada no es a ver es que no es un tío pretencioso la clave yo creo que la clave del éxito de valdivia es que no es un tío pretencioso yo siempre comparo con andrés montes vale que mucha gente cuando digo esto me dice pero si andrés montes andrés montes empezó siendo comentarista de fútbol vale y como vieron que funcionara le metieron al valor de esto pero de lo que era muy bueno lo que empezó él era fútbol pues yo a valdivia le veo lo mismo y es un tío que cae muy bien que lo hace muy bien que es ha creado un estilo y que además es ese tío que es un tío que no le vas a dar en polémicas sí que a veces patina pero es un patinaje como que tú lo ves y deja en qué cabrón el valdivia que no cae mal no es este gilipollas no no a mí va al libia me cae muy bien no lo consumo mucho porque son vídeos muchas veces muy largos pero a mí va al libia me cae bien o sea lo que veo de él me cae bien él me transmite muy muy buen rollo y ya lo dije en su día si se ha comprado o se ha ido a vivir a un chalupo se ha ido a vivir a un chalet a las afueras de según él 4 mil 500 euros el alquiler 4 mil 500 euros el alquiler yo estaba en esos chales porque un amigo mío viene esa urbanización y he pasado por la puerta de la casa valdivia y oye que yo me alegro que los chavales prosperen que les vaya bien que ganen pasta haciendo algo que les gusta que eso es muy importante yo ayer me pasó una movida que fui a poner una reclamación y tal que el macho si no estás a gusto en tu trabajo cambia de trabajo busca un trabajo trabajar es una mierda incluso lo que te gusta pues por lo menos que te guste no me gusta ver a chavales como más libia que bueno que ya no es un crío pero le veo y me alegro me alegro y me gusta y luego encima lo hace bien te ríes no se mete con nadie y hace pasar lo que hemos dicho antes a la gente hace pasar un buen rato lo que es comentado antes de zona de confort él lo comentó en un vídeo que la gente le preguntaba porque con sus números le sale muy rentable y sandorra con esos números muy rentable y eso es lo que comentó y es la primera vez que me voy de casa de mis padres como toma de contacto prefiero irme a las afueras de madrid que no irme a andorra de una y ahora me recuerda un poco lo que dices tú joder lo de la zona como funciona confort pues él en ese sentido a obra un poco como tú dices no me quiero ir de casa a mis padres sí pero entre irme a andorra que sería como venga de golpe no salir de la zona de confort al extremo a me voy a vivir solo pero me voy a empezar muy majo la verdad a mí siempre siempre he hablado bien él también en enero de este año estábamos quizás en el prime en redes sociales de de joan padels porque fue a la resistencia increíble estado coma termina para del parece también que se ha desinflado un poco no ayer estaba en el rewine hostia no lo he visto tío a salir a salir al rewine hispano ayer estaba ya vamos a sacar este rewine después sí sí pero el tema del rewine hispano el estar o no estar el año pasado ya hubo colaboradores colaboradores económicos como si fueran sponsors ya está marta tenemos que mover el que a mí a mí yo a millón le veo le veo bien te digo porque porque está haciendo las cosas al ritmo que él quiere porque la gente dice nada ya no está haciendo llevando las cosas la gestión como él quiere a un pasito al lado para crecer para hacer billets está creciendo en otro sitio el nicho culturismo yo creo que se le ha quedado pequeño en el sentido de redes sabes yo creo que se ha quedado pequeño y joder igual lo hombre prácticamente lo que te digo de de joan en lo profesional pero lo que te está diciendo valido te lo digo yo 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 pienso que le encantan las redes sociales y por eso seguramente esté mucho tiempo pero lo que él está creando fuera de las redes sociales va a ser su sustento vamos de largo ya y me gustaría hacer una mención especial porque fíjate yo tengo más trato con con ella que con yo han estado en su movida a marta que sabe porque marta y marta está creciendo mucho en redes también por ella misma y me da que la tía hace un mensaje es súper bueno es súper positivo da la visibilidad a las situaciones que otros a lo mejor otros influencers con ese poderío y ese posicionamiento que ellos tienen no lo harían y marta para mí es uno de mis descubrimientos en lo personal este año la conocía ya pero he hablado hablo bastante con él y tal y marta es una tía yo lo que puede hablar con ella la sensación que me da es que es muy dulce es buena es tiene bueno tiene buena profundidad tiene buen alma es lo que me transmite una obra blanca sí sí y a mí sus opiniones y cosas que comparten redes y tal me gusta bastante lo que hace si se le ve una persona sensible también sí sí y aparte como gran mérito de lo de joan está marta hombre sí 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 totalmente joan la valora no joan esto públicamente lo ha comentado no hay en sus comentarios en fotos y todo sí 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 importante valorarlo eso por supuesto tener una persona hacia tu lado lo vemos a lo mismo la otra marta pañón es un multiplicador seguramente joan deba se pone mucho pero marta le multiplica ya lo dijiste tú las martas salen buenas las martas no salen buenas y yo es que no he tenido la suerte de una marta hace muchos años pero no salió buena esa pues igual esa era tu oportunidad igual no era la excepción y bueno la supiste pero bien hay alguna marta por ahí en del público que viene viene la tuya viene la marta no más bueno de ríos marta de ríos marta pasamos a la siguiente noticia este año también la ifbb sacó categoría paranatis ante todo pronóstico pero te vamos a cortar un momento vamos a pedir opinión a marta categoría nati la ifbb pues nada más billets pero que se escuchó mucho y luego ya empieza en este año ah vale ya no anunció era era lo anunciaron era el que vamos pero todavía no en eeuu ya estaban hace mucho que están tú le ves futuro a esta categoría paranatis en la ifbb fíjate cuando salió no pero ahora fíjate nos viene muy bien los acontecimientos como se están dando con la escuela yo no tengo miedo de mencionarles que si lo de kevin que si lo de otros ojo porque ahí se ha abierto una espita claro que ahora sí ahora ahora cambia ahora cambia mucho hostia no me había apuntado eso pero es verdad ha habido damnificados por el polígrafo tú el polígrafo alguna vez has comentado algo sobre ello no yo comenté sobre los controles sí pero sobre el polígrafo qué opinión tienes tú a ver primero que no es una prueba que se acepte en españa a nivel judicial pero fíjate el polígrafo es la constatación de que ni ellos mismos se creen los controles de que ni ellos mismos se creen sus controles si no pero porque dices eso es que el polígrafo quiere llegar a un tiempo de detección que no llegan los controles de quiere decir que no te crees que los controles no son suficientes que no son válidos son válidos para demostrar pero se pasan pero se pasan diga lo que digan aunque nos hagan otra vez otro story otro 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 reel como nos hicieron hace poco a los dos juntos los controles se paran hace poco carlos mejías con el cual yo tenía una polémica pero yo en lo profesional sí que le reconozco mérito a carlos mejías lo ha explicado perfectamente claro que se pueden pasar los controles los controles se pasan por eso ellos tienen el polígrafo claro porque el control de pelo es muy caro no sí pero el control de pelo sí que llega varios años atrás sí es muy complicado de pillar tío pues eso es bueno te parece un tío con la cara de afeitada competir y qué haces hombre pero tú tienes tú puedes sacar quitar las cejas o qué haces tú para sacar a hombres contra de pelo no porque aparte creo eso creo que creo que los precios están en el en el boe pero cuánto cuesta un montón creo que son caros pero claro si te van dos o tres tíos a competir que tampoco son los precios de los otros no sé los precios pero más de mil euros el del pelo sí sí yo creo que sí después por lo menos 700 pavos o algo así es que es hablar por hablar en el boe tiene los listadores de controles de doping pero te aseguras en el boe o en el csd en una de las dos tienen los listados pero te aseguras varios años atrás que se tiene esa persona pero si un campeonato te van 500 personas que hace 500 controles de pelo o 200 controles de pelo es que es complicado es que es complicado lo de natural hay tantas variables además que los controles se pasan tantas sustancias controles se pasan entonces ellos saben que se pueden pasar entonces qué hacemos con el polígrafo le damos velocidad no le damos velocidad yo no me haría un polígrafo tú yo no me haría un polígrafo por qué por una cuestión de dignidad tío eso lleva en cada uno una cuestión de niña que tú tú cuántos polígrafos hacen en el coi en las olimpiadas ya ha visto algún deportista olímpico estamos hablando de las olimpiadas que en el mundo del deporte están las olimpiadas los mundiales los europeos los campeonatos en el mundo ya los campeonatos nacionales los campeonatos regionales los campeonatos alevines de fútbol de cadetes de juveniles los alevines y luego ya el culturismo al final al final pero muy abajo muy abajo bueno y los los abuelos que juegan a la petanca también por encima del culturismo y ahí muy abajo muy abajo mucho mucho más abajo donde empieza el culturismo otro poquito más abajo el culturismo español y no otro poquito más abajo el culturismo español natural y el culturismo aunque se sienten así que a veces más minoritario y ahí sí ponemos control de venga hombre iros a la mierda pero si yo lo acepta no me parece bien pero ellos es la prueba de que ni ellos se fiancen sus controles si no no lo harían tú en el caso de estos dos chicos damnificados te atreverías a mojarte un poco te dan buena vibra confías en ellos crees que han salido de kevin y el otro chico el dani postigo dani postigo es el chico rubio dani postigo es el que le traje yo hace poco a sí sí vale de unas estacas el copón sí sí pero es un mens con uno que comentaba que se había puesto gh de pequeñito no claro que había hecho una terapia de niño de crecimiento y tal y kevin que bien según el que le saltó como el tema de la insulina kevin la insulina sí pero era raro porque en preguntas genéricas donde has utilizado algún tipo de sustancia anabolizante no pasó nada la insulina es anabolizante no es androgénica y luego cuando le preguntaba sobre la insulina si saltó entonces como salvo que no lo sepa que es anabolizante es que sabes a ver a ver no es un ataque a kevin no es un ataque a kevin no es un ataque a kevin pero joder macho qué casualidad que lo que no te lo que no te daría control de doping la insulina no creo que no da doping creo que no da positivo sí tendría que estoy hablando por hablar igual estoy metiendo la pata que te voy a dar positivo en eso sabes es que utiliza insulina solo hasta qué punto te da ventaja si no si ya sabes manejar sí para temas de carga y todo eso sabes para el tema sobre todo de las supercompensaciones y tal que igual estoy hablando por ahora tendría a ver si la insulina está en el listado no lo sé no lo sé pero es que sabes qué pasa tío que me da tan igual que me da tan igual o sea a mí kevin es un chaval que me hace un culturista excelente a mí que compita naturalmente me hace una pérdida de tiempo con el físico que tiene tú crees que tendría potencial pues un chaval que si se respetó la decisión de decir oye que yo no uso química vale pero aquí conforme está podrí ser un campeonato de españa de prestigio y febe de prestigio siendo naturales yo tengo chicos que han competido naturales en y febe ya pero eso es muy desmotivador tío pero yo tengo un chico que ahora se ha hecho profesional que ganó un campeonato de españa y febe siendo natural y lo gano siendo natural pero igual sea que bien tiene potencial para igual se alinearon los astros pero en absoluto no no había muchos astros es una sorpresa ganó un absoluto entonces que bien tiene potencia para ser campeón de españa y febe tío para ti te parece una desmotivación y pasa al revés o sea decir estoy aquí como si ganas sí pero si no tienes tan tan chance posible pero es su elección o sea a mí que bien es un chaval que no le conozco pero me da buena vibra a mí me cae muy bien me cae muy bien ya de entrada los canarios me tienen ganados de entrada porque los canarios me caen simpaticísimos todos me parece un chaval majo me parece un chaval majo tío yo una vez tuve así medio roce con él se malentendió se malinterpretó lo que quería decir pero me parece un chico muy muy sano tío muy sano y que ha tenido una 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 reacción muy digna o sea es decir oye y tú crees que debido a esos acontecimientos ahora entonces esa categoría para natis igual gana fuerza igual sí igual sí igual sí sería una buena opción aunque sí que es cierto que en 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 ocho veces siendo nati ha ganado el de los no natis siete o ocho veces de la y también convite en el nati de la de la de la de la fb pero yo creo que hay que entender su espacio tío perfectamente y estaría en una relación mucho más seria en una organización mucho menos dependiente de una figura y y con muchos más campeonatos por supuesto de momento de momento salido a otra asociación de culturismo natural donde le han hecho otro polígrafo y ha salido bien en acn no 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 o cb creo que es lo digo de memoria como papeles de fumar sí 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 es o cb tío unas siglas súper raras bueno yo mal y le han hecho otro polígrafo y la ha pasado sin ningún tipo de problema a mí todo lo que sea tío que la gente haga las cosas por sí mismo y que crezca y que no dependan de nadie me parece estupendo y en este caso a mí que viene es un chaval que me que me queda bien y en lo deportivo fisicazo no lo he visto en persona pero es el típico culturista chiquitito muñequito y a mí ese tipo de culturismo siempre me ha gustado mucho es muy bonito sí 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 además espera antes de cortar voy a cortar porque se acaba ya hizo a ti tú que eres judoka él hizo lucha él hizo lucha sí sí lucha canaria cuidado la lucha canaria cuidado eh sí 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 se te coge y te dobla contra el suelo sí 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 lo sé lo sé lo de la lucha judoka contra un tío de lucha es que es lo mismo ¿tú crees que es lo mismo? prácticamente igual pero el judoka igual tiene más técnica puede ser da la sensación que la es que usan a muchos judokas en lucha canaria que la lucha y la ¿cómo se llama? la lucha libre claro pues son diferentes lucha canaria y lucha libre es diferente sí es diferente es más un poco como tiran de fuerza ¿no? no es muy técnica a ver obviamente hay técnica no es súper técnica la gente se piensa sí pero que no tiene quizás tantos vamos a decir skills que tienen como menos repertorio de movimientos hay un judoka cuando yo competía hay un judoka canario que lo trajeron de la lucha se llamaba Aitami Ruano enorme pero el tío más enorme que he visto en mi vida y me acuerdo que el cinturón en judo se le da dos vueltas y él solo se lo ponía una vuelta era enorme pero un tronco ¿no? era como un árbol pesaba más de 200 kilos probablemente y el tío ha sido de los mejores pesos pesados de la historia de España venía de la lucha canaria vale por lo que me refiero a que quizás hay menos repertorio de movimientos porque igual soy profano 100% pero cuando lo he visto parece que como que hay 3-4 movimientos y están todo el rato pum 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 y como que el judo tiene más técnicas igual me equivoco ahora lo han hecho más restringido el judo a mí como gustar me gusta más la lucha sambo de todo ese tipo de deportes lo que más me gusta es la lucha sambo pero a mí el judo me flipa chicos continuamos con este rewind y después de las artes marciales vamos a pasar a la siguiente noticia que es bueno en abril Pradles explotó con la gente hemos saltado de enero a abril si y marzo no hemos pasado enero a abril si 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 he estado mirando y es que no había nada reseñable ¿tú te acuerdas de algo? no me acuerdo no te acuerdo en abril también coincidió que Pradles tuvo un momento en el que estaba en la cresta de la obra y gestionó muy mal lo que es tantas reacciones a su persona todo el mundo hablaba de él yo incluido no pasa nada yo lo reconozco pero bueno estaba en boca de todos y llegó un momento en el que se saturó y explotó y se puso en contra de ese contenido que le reaccionaba después recapacitó y cambió de opinión pero en aquel momento explotó ¿tú crees que en aquel momento nos pasamos un poco con él? pues tendría que haber el momento tendría que haber el momento y digo lo que he dicho antes si una persona te dice que pare paras paras porque yo sí pero claro pero no es lo mismo que sean ataques personales que es como lo que me ha pasado a mí a que es una persecución con ataques personales a reacciones a tu contenido de buena vibra pero quién soy yo es que él llegó a acabar saturado hasta de cosas favorables sí pero quién soy yo para decidir lo que a ti te siente mal ya eso es cierto eso es cierto ¿quién soy yo para decidir? pues escuchadme si hacemos una línea vamos a quitar nuestro de revés vamos a hacer una línea en el tú a tú ¿vale? yo tengo la costumbre ayer lo estaba hablando ayer estaba con mi padre hablando y ya estábamos mi padre y yo hablando sobre contacto físico y mi padre es como yo no le gusta contacto físico tú imagínate que tú eres una persona que te gusta mucho contacto físico y a mí no y tú no tú no consideras para ti es muy difícil tener una conversación sin estar tocando a la otra persona y yo te digo perdona ¿te importa no tocarme? y tú dices no, pero si no es tan grado que te toque ya bueno pero es que no me gusta que me toques ya, pero es que yo soy así no te tiene por qué importar es que no es que me importe es que no quiero que me toques ¿me vas a tocar? ¿a qué no me vas a tocar? pues pues entonces porque las redes no, es que lo que digo es bueno pero si es que me da igual que sea bueno que no quiero que hable de mí ¿hay alguna posibilidad de que yo pueda decidir lo que me sienta mal? y luego volvemos a lo que hemos dicho hay generación de cristal ¿qué generación de cristal? que no me gusta ni que hables bien de mí o sea te voy a poner un ejemplo tío yo hago contigo con el único que hago colabos es contigo pero porque tampoco pido nunca colabos a nadie porque digo bueno sus motivos tendrán para no decírmelo pues esto es lo mismo o sea ¿quién soy yo? si tú me dices a mí para ¿quién soy yo? para decir no, pero es que esto lo estoy haciendo del desrespeto escucha, a mí como si lo haces desde la coruña o sea es que me da igual que no quiero que hables de mí si yo te estoy diciendo porque si entramos ya en esa espiral ¿cómo debo de reaccionar yo? ¿sabes? hola ¿qué pasa viejo? ¿cómo debo de reaccionar yo? si entramos en esa espiral de lo que me molesta o lo que no me molesta porque escúchame si tú ya me estás dando a mí el chance yo te estoy pidiendo que pares ¿qué tal caballero? ¿qué pasa viejo? no, que me anda por un piberón pues cógelo de la cocina ¿ah, y el niño? arriba con Marta ah, vale, ¿qué tal? encantado, ¿eh? no me he perdido el hilo lo que te iba a decir si yo te he pedido a ti que pares porque algo me molesta y tú decides no parar ¿no crees que eso ya es media autoridad moral para reaccionar con mi mensaje de la polla y hacer lo que me sale de la polla? porque tú no me has considerado a mí entonces ¿por qué te tengo que considerar yo a ti? ya, pero el problema es que está el fair play está el ser una figura pública es que no es tan fácil tampoco eso pues para mí, tío mira que somos yo a lo mejor yo porque soy muy pequeño y yo no lo veo así escucha que somos youtubers o el que lo sea o bueno que soy youtubers ni me voy a meter ahí porque yo no me puedo considerar youtuber si tú estás a tope con la creación de contenido bueno, vale pues me meto que soy youtuber eres un youtuber excepcional patrón nos ponemos en eso vale, somos youtubers ni tenemos que dar las noticias ni nos va la vida en ello ni deberíamos de depender de nadie para tener un canal nuestro ¿vale? porque escúchame tú cuando no has querido sacar a uno en tu canal no lo has sacado y tu canal ha seguido funcionando entonces si yo te digo que no quiero salir en tu canal ¿qué razón hay para que yo soy en tu canal? tu interés que ganes pasta tus visualizaciones escucha por encima de tus visualizaciones y tu pasta y tu bienestar está el mío yo te estoy diciendo por favor que pares si tú no paras pues ya me estás dando a mí un banderín para hacer lo que a mí me dé la gana ¿no? porque eso es el ten content yo te estoy pidiendo a ti yo no te he ido a pegar no te he ido a buscar no te he dicho oye por favor para pues paras tío yo lo considero así si a mí alguien me dice para yo paro no tengo más historia tronco entonces a mí si Joan en ese momento estaba hasta la polla pues diría pues dejarme en paz pues tronco por dejarle en paz pero luego cambió de chip pues también me parece lícito luego creo que enfocó las redes sociales de otra manera y digamos que aceptó las reglas del juego es que como en toda la vida yo creo que la gente hay veces que lo único que necesita es un respiro y ya está es que al final si te pones a la piel de él tuvo muchos impuls en plan le invitan a resistencia o sea tú al final tú ponte en la cabeza de una persona la cantidad de opiniones diferentes que recibe un tío que está expuesto en la resistencia luego le invitan a Jordi Wilde tú sabes la viralidad que es eso tú sabes la cantidad de mensajes que tiene que gestionar una persona cuando está moviéndose en esas cotas que al final es entendible que se pueda llegar a saturar una persona o sea eso desde luego es que Joan está en una magnitud enorme pero yo noto que afloja un poco yo creo que la ola esta de los obsessive yo creo que se ha calmado un poco porque él ya no está tan presente en la comunidad fitness y está creciendo en otros aspectos yo creo vale ese mismo mes coincidió también que conoció a Jake Carler ah sí la polémica de mi amigo Jake Carler Jake Carler el infame Jake Carler Jake Carler persona que a mí la sensación que me dio en el trato que tuvo con Joan es que yo le vi muy endiosado tío su forma de ser sí me dio la sensación a mí lo que me pareció sabe lo que me pareció le vi endiosado en el día uno por la noche dije que este tío que tiene muchos seguidores que este tío es un filón y luego la simpatía que sé que a Joan y a Marta esto igual les hace mucha gracia pero yo lo que pienso le llevo la cartilla al manager que el manager era más asistano el manager de Carler yo es que a ver la gente se ha aferrado a no fue Jake Carler el que quiero decir se interesó por Joan pero es que vamos a ver tú ves las imágenes tío si tú te interesas por alguien tío si estás comiendo y tú te interesas por esa persona paras de comer yo para empezar tío si una persona está sentada y otra está de pie a mí me gusta estar en la misma situación si estoy sentado estoy sentado si está de pie estoy de pie pero yo sentado mirándolo aquí hablando aquí como si me estuviera pidiendo una foto a mí la sensación la imagen me parece a mí no me gustó yo creo que sinceramente como se comportó Jake Carler no me gustó tío porque si me dijeras que él no se ha interesado pues diría joder pues el chaval está siendo un pesado con su fan o sea con su ídolo perdón pero es que Jake Carler se interesó por Joan luego darle un trato que se merece no te quedes así como si te estuviera molestando sí porque además mira mismamente eso sí que me parece un tío con un trato súper cercano con él y es el actual bueno por entonces no era Olimpia pero un trato súper guay con él pero a mí Jake Carler me pareció pues lo que siempre he dicho él un gilipollas reverendo ¿sabes? endiosado sí y yo creo y es una opinión y ahí no me bajo que como ese vídeo se hizo bastante viral esa misma noche le dijeron a Jake Carler el mayor que es hispano tío que este chaval mueve millones de personas en España de modo majo pues ahora la simpatía hostia puta estoy convencido claro tú con Jake Carler estás sesgado en cierto modo porque tú ya tuviste tu mala experiencia personal con él entonces claro todo lo que haga ahora te va a parecer de gilipollas todo mal yo con Carler todo mal pero tú puede ser que estés un poco despechado por Carler no porque meses después también con Jake tú eras fan escucha con Hadi Chopin tampoco se portó muy bien en el escenario de la Olimpia pero no fue contigo y con Hadi Chopin también con los más grandes con Joan con Hadi conmigo ah que Carler no se ah perdón perdón no había entendido vale 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 y conmigo muy mal conmigo muy mal vale más que te enseñe la foto y la foto se ve claramente incómodo es una situación incómoda padrón padrón el fan escucha abril de este año también el fin de los Sams en España cerraron NGLabs antes ya habían cerrado IberoSams cuidado no menciones a la bicha que muerde que le cascas otro vídeo de una hora joder me cago en la puta ya no quiero hacer más vídeos quiero calmarme quiero disfrutar y quiero sonreír que vaya tendencia llevo últimamente con los vídeos a mí en redes me tiene lo que el señor de ojos azules azules es que me meten líos os dais cuenta yo he mencionado la puta empresa me meten líos y luego tengo que salir yo haciendo un vídeo defendiéndome de una puta hora que me duele la cabeza de editar patrón si le tengo que hacer un vídeo de respuesta sales conmigo porque me metes tú en los líos se la ha dejado votando para que me responda si a él le gusta responderme sí pero te tiene bloquet sí me tiene me tiene bloquet hostia puta bueno venga el alfa me tiene bloquet es que siempre me meten líos venga Iberos Arms cerró y después NG Labs en abril el tema de la regulación con los arms de la venta ese vacío legal que se aferraban de decir son medicamentos para investigación ¿no? decían claro y toda la gente investigando en España todos los natis investigando toda la gente que compraba ¿tú crees que hay mucho nati que compra sal? me consta ¿te consta? me consta tú mueves los hilos ¿eh? tú sabes todo me consta me consta que hay mucho pero ¿no crees que duraron mucho estas empresas teniendo en cuenta el final? quiero decir al final se acabaron cerrando porque no era legal supongo ¿vale? no duraron demasiado tío estuvieron como años ¿no? o sea la justicia española es muy lenta ¿o qué? pero ¿sabe lo que va a ser lo siguiente? las asesorías ¿tú crees que van a darle caza a las asesorías? sí como la de Duzi sí como la de Duzi como la mía y como la de todos sí porque mira yo por ejemplo ahora que estoy con temas médicos me lo dicen están ya muy alarmados los médicos con temas de esteroides entonces lo siguiente va a ser las asesorías la regulación eso es complicado eso es imposible de regular yo creo que todavía no la han metido a mano porque no saben cómo hacerlo porque no pueden o sea porque si tú quieres que yo sea tu entrenador luego no sabes lo que hace no que es un acuerdo privado que yo quiero meter este porque está fuerte claro porque me cae bien eso es muy quizás se van a tener que cortar más de cara a la publicidad rollo no dejar ver que es asesoramiento para las sustancias algo tendrá que no te hablo en general no solo de sustancias ah te hablas del asesoramiento en general asesorías en general ya hay una regulación se supone que tienes que tener un título a ver es que eso está un poco modo campo es que es ingobernable eso claro tío pues cualquiera puede ser tu entrenador si tú lo decides claro porque luego estaría el tema de las titulaciones que no hay titulaciones sí claro pero si tú decides que yo te ponga un entreno lo estás decidiendo tú es como si tú decides que yo te limpie la casa pues no sí bueno que no es lo mismo porque eso siempre va a ser como economía sumergida o sea hay ciertas cosas que por más que quieran controlar eso no se va a poder controlar pero algo van a hacer yo creo que que va a ser lo siguiente pero era obvio que llega un momento que lo pondría en un límite porque al final son sustancias que se están usando para un propósito que no es para el que han sido creadas y son unas sustancias que además estaban en un limbo porque no se sabía muy bien si eran un fármaco o que eran ¿sabes? entonces ese es como el disclaimer este de de los vídeos de no yo no recomiendo la química ya pero estás hablando de ella entonces al final es es un es un limbo ¿tú has probado los sarmes alguna vez? no ¿no te da curiosidad? y por ejemplo ahora que eres nati ¿te has planteado? ahora que tengo problemas de corazón como para ponerme algo que no sé si me va a dar problemas de corazón desde luego patrón pero hay que decir tú ahora por ejemplo entiendo que estás en TRT estoy con cremita que por cierto no me la hagas esta mañana así estás de malhumorado estás insoportable no estoy saliendo un garito no me la saques no te la des aquí delante de la cámara que luego me van a me van a fumar como si salgo fumándome un puro me cago en la puta bueno pero estas cremas serían lícitos ¿no? en cierto modo no no a mí me las receta un médico las tienes si 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 sacas el prospecto lo fumamos un puro yo ahora estoy con con mi receta y que es una aplicación ¿cuántas veces a la semana? dos veces al día ¿dos veces al día? todos los días todos los días déjalo en la ducha en plan claro tengo uno en la planta de arriba y otro en la planta de abajo hostia puta ¿y dónde te tienes que impregnar eso? dentro de los muslos te lo puedes poner también los huevos pero pico un poco o dentro del brazo ¿y cómo es un sobrecito? no, ahora te lo enseño es como un bote como un ¿y cuántas? me echo una cada vez hostia puta pero son 150 miligramos cada vez son 300 miligramos al día claro es que la piel absorbe bien hostia en mi canal el otro día como no ves mi canal no tendrán estas cosas sí que veo tu canal el otro día salió lo que tenía tenía los niveles como si me estuviera poniéndote esto esto lo inyectaba ¿en serio? prácticamente sí lo que pasa es que la biodisponibilidad es muy corta o sea está muy poquito en sangre por eso se pone dos veces al día por eso la frecuencia ¿no? claro hostia puta claro y tú ya con eso de por vida ¿no? no tiene por qué ¿tú crees que puede recuperar tu eje? a ver yo el eje siempre casi siempre se recupera el eje nunca está a cero eso es un mito el eje nunca está a cero puede estar a cero coma cero 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 pero nunca está a cero yo he tenido hijos gente que trabaja conmigo tiene el eje recuperado es que no hay una ciencia cierta supongo que cuando hablo de este tipo de cosas la gente o no me cree o me dice que no tengo ni idea pero hablo desde mi experiencia no digo que yo mi experiencia sea magnánima y que yo sea el conocedor de todo pero yo estoy ahora usando porque así me lo ha pautado un médico me ha recomendado que tenía que tener un nivel de testosterona alta para mi corazón para que mi corazón no sufra claro es que con la testosterona baja el corazón sufre y y al final pues lo que estoy haciendo es parte de mi terapia para salud no le hago con otro fin o sea la testosterona ni te va a poner grande ni te va a poner duro ni te va a dar músculo fines terapéuticos cabe la posibilidad de que se utilice como dopaje hombre claro pero a la hora de detección pues es muy complicado de detectar hostia puta porque eso como viene se va pues ahora te tendrías que madurnar en crema e irte a competir hostia puta pero dura horas si pero quiero decir si haces uso de esa crema durante años y después dejas de aplicatela y vas a a un campeonato tú no darías dopaje y te ha podido te ha podido ayudar te ha podido ayudar a gestionar el entreno claro entreno motivación estado anímico más eufórico más más proactivo que eso también hay que valorarlo que no solo las ganancias magras sino tu propia actitud se ve influenciada y eso es positivo también si tú tienes más ganas a hacer cosas gracias a una sustancia luego tienes resultados porque haces esas cosas pero ello fue lo que te ayudó a hacer cosas pero eso yo ya lo comenté en un vídeo que hice sobre el o sea es que el estado anímico no es que esto no fue cuando lo virus pero es que eso que uso en su día le ayudó a entrenar claro es que con las sustancias tienes que entrenar pero es que las sustancias también te animan a entrenar claro me gusta que sea sincero con eso porque también el discursito de es que la sustancia también es un poco esto es como es que el discursito ese también esto es como los ciclistas que te dicen si claro tú vas a subirte todos los días te vas a hacer todos los días 400 kilómetros con puertos comiendo barritas de proteína no tío entonces tú te crees que yo ahora yo por ejemplo los niveles de fuerza no me han bajado ¿por qué? pero nada nada o sea yo el otro día estaba haciendo jaca con 300 kilos a 12 repes ¿por qué no me ha bajado los niveles de fuerza? porque tengo los niveles de testosterona altos eso hace que tenga hiperfoco que entre más fuerte que mi estado de ánimo sea más seguro yo he estado sin nada de química en la cuarentena cero ¿y cómo estaba? ha detargado ha detargado amargado el cuerpo a la mierda un nivel de testosterona alta no te pone no te va a poner no te va a poner crecer pero te hace mucho de sostén coño que yo peso 104 kilos tela si yo estuviera sin nada de química estaría en 101 con 100 gordito y tengo las piernas no te voy a enseñar en la foto la tengo en el móvil todas las piernas cortadas cortadas también es que hago mucho cardio y tal y el abdomen duro es cierto que no tengo el mismo bombeo pero ¿cómo no te va a ayudar? claro que te ayuda y ese estado de ánimo que te genera el bienestar de estar con un entorno hormonal muy activado por supuesto que es un beneficio es que los culturistas con esto son muy hipócritas si nadie nos niega el esfuerzo claro que es duro hacer una sentadilla con química y sin química pero con química la afrontar de otra manera evidentemente y aparte que incluso tú con química avanzas más rápido y recuperas más rápido pero avanzas más rápido y eso te motiva también a seguir claro quiero decir el que trabaja con unos resultados escasos eso también puede dar desmotivación pero si es que vamos a ver si es que vamos a ver la testosterona los anabólicos alteran los patrones de conducta se libera serotonina se provocan una cascada de efectos en tu organismo derivados de ese bienestar que te genera tener un entorno hormonal bien vamos a ver tronco cuando tú es que nadie que tenga la libido alta está triste es que es así si tú tienes la libido está cachondo está cachondo claro igual estás triste si no puedes mojar claro te da ansiedad sistema hormonal es que el cuerpo mira esto se reduce somos química somos química y que el cuerpo el cuerpo hay que entenderlo que no es un depósito estanco de situaciones que no están concatenadas me explico si tú tienes un sistema hormonal hecho una mierda aunque tu hígado esté bien tu hígado esté bien tu estado de ánimo va a estar hecho una mierda cuando tú tienes las enzimas simpáticas muy alteradas que es el hígado tu estado de ánimo está hecho una mierda todo el cuerpo se interrelaciona todo el cuerpo se interrelaciona entonces hay muchos factores que alteran tus patrones de conducta y evidentemente el factor hormonal es probablemente el que más altera los patrones de conducta bueno buen repertorio te has quedado a gusto pues vamos a pasar ahora con la noticia de que este año no sé si fue debut si fue debut Andoni compitió en la NPC puede ser primero compitió en la NPC y luego en culturismo natural puede ser que empezase así fue que se planteaba incluso con su entrenador hacerse no sé si era un poco clickbait o realmente ellos pensaban que tenía algún tipo de posibilidad en su primer momento sí se lo pensaban sí y luego dijeron bueno igual 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 ahora no como se llamaba en el que compitió en en la Copa Mix en la Copa Valencia yo sé que coincido con Fit Willy sí Copa Valencia que a Fit Willy creo que no le fue muy bien después de una gran racha positiva creo que ahí le tocó un poco ay mi querido Guillermo coño pero venía una racha buena Guillermo lo que pasa que no fue tan mala no fue tan mala no me acuerdo la verdad tercero ese día tercero pero venía de estar intratable eso es el deporte Andoni le fue mal en la NPC le fue como le tenía que ir a una persona que no usa química tú sigues abogando en la naturalidad de Andoni vamos a hablar fíjate aquí aquí a ti te gusta Andoni yo sé que te gusta ni me gusta ni me gusta me parece buen nene pero vamos a hacer una cosa háblame del culturista al que más hate después de mí hayan tirado por su genética la cara de mencionar a Fit Willy a Fit Willy Fit Willy usa química todo el mundo sabe que usa química y todos siempre le están diciendo que sí mucha gente le dice a Escuela es muy malo se sobrepasan con Willy es así no es que yo lo diga sino que mucha gente se lo repasa pero el tiempo le está sentando bien sí por supuesto y le va a ir bien a eso vamos ¿qué se dice Andoni? ¿súper genética? ¿es la hostia? ¿cómo no va a ser chuzado? ¿cómo se vea Andoni al lado de Fit Willy? blandito había un mundo pues ya está pero un mundo no si llega a haber 25 había un mundo sí pero ya está como hay tantas variables entre usar mucho usar poco usar y dejarlo escucha o tiene buena genética o tiene mala genética si me estáis diciendo que Fit Willy tiene muy mala genética y le dais la turra al pobre hombre y que no es así el argumento de que entonces ¿en qué quedamos? ¿que Andoni es un buen culturista nati o es un pésimo culturista chuzado? o volvemos al argumento no, es que corto la química para competir sí, claro será la primera persona del mundo que dice voy a quedar último no vaya a ser que y luego vamos a ver vamos a ver vamos, seguimos ya que se ha abierto el tema de Andoni vamos a hacer un análisis rápido Andoni vamos a pensar más cosas luego se va a nati se le ve grande pero el punto es el mismo que el de todos los natis pierde con una persona que con el tiempo ¿qué ha pasado con esa persona? que había usado en el pasado a la oposición o sea seguimos Andoni se hizo control lo pasó yo ya sé lo que pienso los controles yo a Andoni le veo yo sí me creo que sea natural un portento pero yo creo que es natural el control lo pasó ahora entonces ¿cuántos controles más tiene que pasar este chaval? ¿tú te crees que el hate de Andoni se va a quitar el día que le hagan un control? no ¿tú te crees que yo creo que la gente ¿tú te crees que la vaca de la que están ordeñando va a dejar de tirar porque se haga el chaval un control? ¿o van a decir que ese control estaba mal? no ¿que al mejor de tres? o que es que había dejado de tomar porque se había venido al control es que el control le hizo un colega es que no le vale tío el problema de Andoni porque en España hay 500.000 personas más sospechosas que Andoni pero escucha la chica hasta que compite en WNF no es más sospechosa que Andoni más fuerte no estoy diciendo que esta chica tome ojo ¿quieres dar nombres? es que no me acuerdo como se llama Sonia ¿puede ser? es Rubita sí muy fuerte y muy magra sí que no estoy diciendo que ella tome ¿sabes el problema? que Andoni tiene un millón de seguidores y esa chica no esa chica le cae también dentro de su magnitud dentro de su magnitud si Andoni tuviera 10.000 seguidores ¿estaríamos con esta conversación? no Andoni es un tío grande le falla mucho la pierna es un tío de la piel gruesa es un chico superdotado ¿por qué no puede ser un superdotado genéticamente? porque se llama Andoni y no Michael no sé qué ¿por qué no? porque tenemos complejo de Mr. Marshall que son los americanos pueden estar fuertes ¿tú crees que se están cebando con Andoni? hombre, por supuesto es bullying en toda regla es abuso en toda regla pero ¿no crees que él a veces juega un poco también con eso? pero eso ponemos a lo mismo que él lo haga mal sí, no digo que sea justificable vamos a ponernos en el peor de los casos Andoni nos ha mentido a todos y sale se hace un análisis un día y explota la máquina claro que es que luego le han ofrecido también análisis esa historia no la he indagado yo mucho es motivo es motivo suficiente que Andoni haya mentido para estar pum 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 o sea te va la vida en ello podemos saber tiene muchos seguidores tiene mucho tirón da mucha pasta da mucha visibilidad ese es el principal problema que tiene Andoni si Andoni fuera otro nadie hablaría de Andoni o sea ah va le harían un vídeo a este chaval que dice que no es que la conversación no es natural o si es natural no es natural que a mí me la bufa yo opino que es natural pero si no lo es es que a mí me da igual yo no le he hecho nunca un vídeo a Andoni yo me llevo bien con Andoni y hablo con él de vez en cuando ¿sabes? pero que esa no es la conversación tío y luego lo del dinero lo del dinero lo del gilipollas este de Strollicters sí, sí Tronco pues ya me he calentado no, que he encontrado uno que te da 15.000 euros ah, pero eso salió de él sí yo no he encontrado que hay 15.000 pagos ¿tú qué te crees? que tú vas por la calle y puedes coger 15.000 pagos del primero que te los da ¿o qué? ¿y dónde los guardas? ¿en el colchón? ¿y Hacienda qué? ¿qué dice Hacienda? 15.000 euros en metálico ¿y dónde vienen? ¿a dónde van? ¿quién se los da? ¿y qué va? ¿con un tío que le da 15.000 euros en metálico? ¿a dónde va? entonces sonan ¿estamos tontos o qué? tú vas por la calle y te digo toma, te doy 15.000 euros y te vas con él y luego ¿qué haces con el dinero? ¿dónde lo guardas? ¿cómo lo justificas? es que yo sé si tú la verdad que lo he escuchado es que ya Rosalo no, pero es que esto se va a hacer es que esto se va a hacer bajo contrato que tú un ilícito o sea un contrato cuando procede un ilícito queda anulado de pleno derecho o sea tú no puedes hacer un contrato de y yo le he dado 10.000 euros por un kilo de ta 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 y si no me lo da le voy a denunciar ya no ese contrato no vale ¿sabes lo que te quiero decir? claro no vale es como un dinero de un secuestro es como ir a denunciar que me den dinero de droga exacto que no vale que es un ilícito entonces ¿de dónde has sacado los 15.000 euros? ¿y cómo lo justificas? y que aparte que el chaval ya se hizo un control en ACN ¿no le vale? pues vale si es que la conversación no es esa de ser natural o no es natural es que os va la vida en el chaval que os va la vida también hay mucha gente que quiere creer que hay quien dice joder es que él se tenía que hacer un control ¿por qué? pues si es que el problema es que si aunque él se haga en el control no les va a valer no va a valer siempre va a haber alguna excusa ¿no te crees que si hace un control el chaval automáticamente nadie va a generar contenido de Andoni? o no van a medar no es que el control se lo hizo mi primo el del pueblo es que conozco que a mí uno me ha contado o la de siempre la de que los controles se pasan fácil claro es que estamos en un problema de la hostia claro pues si es que la conversación no es si le crees o no le crees que eso es otra movida la conversación es si ya está bien todo lo que se hace con el chaval que mi opinión es que ya hace tiempo que dejo de estar bien pero deja de ser un chaval que sí que generación de cristal que los alfas que los betas que su puta madre pero que escúchame que muchos van de golpe en el pecho de los valores a la antigua en los valores a la antigua en mi época lo peor que había era un abusón tío y eso está y con este chaval se hace bullying tío digan lo que digan porque tiene 20 años tronco da igual que pese 300 kilos da igual que tome o no tome si es que a mí me da igual si es que me la suda sí porque a veces el tema de las funas y las cancelaciones es peor casi lo que lo que ocurre que el propio hecho que critican esto en Twitter también se ve muchas veces que intentan cancelar a cualquier persona por cualquier comentario salido de tiesto pero es que luego lo que le hacen los que van de justicieros es mucho peor que lo que ha hecho la persona claro tío sabes tienen unas declaraciones en un directo en las que a lo mejor a las feministas no les gusta pero luego ellas se comportan mil veces peor claro es peor el remedio que la enfermedad claro tío es que es eso entonces no está justificado muchas veces esa persecución porque una persona mejor pueda estar haciendo algo malo yo creo que lo de Andoni tienen que ponerle ya un límite trascender el tema el chaval ha dicho que paren el otro día escribió Antonio lo puso tío Antonio pues para ya el chaval te está diciendo que pares para tío hizo un vídeo leyendo el comentario si es que yo no lo siento tío mira yo con Antonio cuando se jodió el brazo yo le escribí y se lo dije le pregunté por el brazo que tal y tal pero es que esto no tío es que esto yo creo que lo deberían de parar ya Antonio y no Antonio los que sean los 500 canales más que hay yo creo que lo deberían de parar ya está bien ya está ya se ha aburrido el tema que da muchas visualizaciones que da mucha pasta vale pero es que no a mí no me parece bien chicos después de que el patrón despertase sin testosterona Testogel se llama no 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 Testogel yo no uso ese de pobres ese de pobres ¿cómo se llama el que tú usas? a mí me lo hacen te lo hacen ahora te suben la dosis no no claro 250 miligramos venga pasamos a otro acontecimiento ocurrido este año que fue el paso de natural adopado de roca ¿qué pasa? de momento de momento no pasa lo que tenía que estar pasando ¿te mojas? sí claro ¿tú crees que no le está sentando bien la roca? no lo está gestionando bien pero más que nada yo creo que es por el tema de la comida ¿tú crees que va a tener que al final bajarse del burro con el tema de la comida? sí bueno pero eso ya lo dijo él que sabía que él que tenía que hacer un poco mejor las cosas ya lo dijo sabía que cuando definiera iba a tener que comer arroz y pollo ya lo dijo eso las cosas como no sí pero lo dijo en plan 15 días antes ¿sabes? que es en plan si quiere competir en mayo que creo que es cuando quiere competir mayo-junio yo creo que enero ya fue una fecha para empezar con arroz y pollo él tiene muchas expectativas en la definición la gente le está dando mucho la brasa con el tema de que se ve mal porque está tapado y él creo que tiene mucha esperanza en esa definición milagrosa está muy mala forma podemos decir está muy mala forma ¿tú crees que tal y como ve su aspecto físico a día de hoy no hay un buen trabajo debajo? no lo sé eso no lo sé eso no se puede dilucidar yo me tenía muy gordo y luego salía muy seco pero eso era cuando era malo sí que es cierto aquí vamos a romper una lanza a su favor que a Roca le sienta bien cuando es una persona a todo el mundo le sienta bien obviamente pero cuando destapa porque la cintura la tiene relativamente estrecha sí, sí, sí sí, a ver pero él habló de quedarse con 94 95 kilos que es poco peso para su estatura ¿sabes? porque yo tenía en cuenta que yo competía con 96 entonces 94 para su estatura es poco peso a ver el problema de Roca es que ha tirado tanta mierda a tanta gente que yo creo que la gente está así entonces yo he habido momentos que está así debo decirlo ya, tú con Roca has tenido como idas y venidas ¿no? a mí él me parece un tío que hay que entenderle y yo lo he dicho muchas veces yo hace poco he tenido unas palabras con él por privado pero buenas palabras ¿sabes? pero y le dije tío el problema se lo dije así de Roca que me recuerda mucho a mí se lo volví a decir creo que es buen tío que tiene buen fondo han dicho algo que yo le ofrecí mis servicios para prepararle me han ido diciendo ¿y es mentira? no, claro él mismo dice que es mentira ¿pero quién ha dicho eso? unos pequeños trolls pero lo que te quiero decir yo sí me alegraría que lo saliera bien tío pero ahora mismo no lo veo pero yo sinceramente me alegraría que le fuera bien que enhebrara bien la preparación evidentemente que se quite la cabeza lo de ser pro y eso pero por ejemplo yo creo que es un chaval y no esto es una opinión mía que dentro de sí necesita ver que algo le sale bien ya o me harán menos a nivel redes sociales nivel tal también al ritmo la veo mejor bien y de desarrollo personal yo le veo mejor que nunca sí le veo más creo que patina un poco cuando se pone también a hablar tanto de química porque no tiene recorrido ¿sabes? asevera mucho asevera mucho entonces joder macho yo que tengo bastante experiencia nunca asevero cuando hablo de estas cosas entonces creo que ahí hace un error por otro lado la gente también cuando le ataca con lo de Dussi pues también un poco de la desinformación porque él no lleva ese apartado lo lleva su socio que su socio controla estos temas pero yo me alegraría que le fuera bien ahora mismo no veo la preparación a ver también cabe la posibilidad que le vaya bien a dos, tres años vista quiero decir es que no tiene que ser para mañana no, no, no yo no creo déjame un segundito yo creo que también se ha metido mucha presión de que tiene que ser ya de que tiene que ser en un año dar el boom y que de repente me hago pro y todo me va súper bien con la química ¿sabes qué pasa? pero es que ahí sale la derroca y es lo que yo veo a diario con chicos que preparo ¿sabes? que no saben dónde están hasta que no ven el campeonato y dicen hostia porque cuando tú te metes en un campeonato y ves a esos 50 tíos que no has visto nunca en redes que no sabes cómo se llaman y dices hostia puta que esto ojo ¿sabes? es que aquí los estoy viendo así y ves esas musculaturas esas definiciones esos acabados tío y tú te miras a ti y dices hostia pues es que yo que no muchas veces estás en ese nivel pero dices hostia macho es que esto es otra cosa eso les pasa ahora les está pasando a muchos chavales yo lo veo yo por ejemplo a los míos les digo tranquilo con la competición tranquilo ya iremos mejor tener físico competidor y no estar compitiendo que estar compitiendo sin tener físico competidor no hay prisa no hay prisa cuando tengas el físico miramos campeonatos o tú siempre has dicho que tú eres un entrenador que si tú ves que a tu pupilo no está para salir tú no le dejas o te desentiendes en plan de yo le digo no salgas si tú decides salir le digo es tu puta movida pero tú te escondes no rollo yo no soy entrenador hostia puta no yo soy entrenador pero yo te he dicho que no salgas entonces tú asume los riesgos hostia puta este año por las mismas fechas aproximadamente vamos a hablar un poco de la incursión de Josema Josema se hizo pro si no recuerdo mal y lo anunciamos aquí en este tipo de sofá lo anunciamos se hizo pro por esas fechas aproximadamente junio o sea Josema ha corrido lo que no está escrito no era tampoco sí que la conoció en redes sociales pero yo creo que si hubo un fue cuando el empro cuando ganó cuando quedó por delante que Pradels y todo el mundo pues estaba con Pradels 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 y quedó por delante y la gente dijo coño tenemos un español de 21 años bueno ya habrá cumplido ya tiene 22 no sé si tiene ya los 22 hostia puta creo que no cuánto les dura los años macho yo que me hago viejo rápido a ver era fácil ver entre ver conforme se iban desarrollando las semanas que delante de Johan iba a quedar ya es que aparte antes de que se hiciera pro aquí lo dijimos que se iba a hacer pro en un vídeo que grabamos juntos yo creo que fue el primero que grabamos en esta casa dije yo va a quedar delante para ti Josema es una de las revelaciones de este año sí sin duda a nivel mundial a nivel mundial sí tenemos culturista para rato para mucho nos va a dar muchas alegrías Josema sí ahora es un tío muy sensato sigue igual en la misma dinámica yo últimamente no le he seguido mucho en redes yo he estado viendo una entrevista pero en redes sociales sigue activo sí él siempre ha sido una persona que se ha desmarcado de yo soy culturista y ya si tengo tiempo hago algo con las redes a diferencia de otras personas que las redes es la prioridad eso es muy importante ¿no? para mí sí si eres competidor la competición es tu prioridad pero por encima de todo y además te vas a ganar más el respeto del mundo del culturismo porque dentro del mundo del culturismo es una atmósfera un poco turbia que lo que es ser culturista e influencer siempre ha estado como mal visto hay algunos que lo ven así yo no yo es que tú eres como los caposos ¿no? del culturismo podríamos decir no puedes ser culturista y panadero no puedes ser culturista y médico no puedes ser culturista y trabajar en un taller pero esas son gente que es como si eres culturista tienes que ser amargado estar con una capucha en tu casa a las 6 de la tarde no sales no puedes ir a pasear ahí con tus amigos pero luego ves al 90% de los americanos y están más cercanos del otro que de esto claro eso ya queda muy anticuado ¿no? sí que no se va a traducir en nada evidentemente la poca competición si necesita pues el mero cansancio físico por rentabilizar tus refuerzos si necesita de ese hermetismo pero escucha que no hay nada de malo de estar subiendo contenido a un Instagram es bastante no te vas a cansar además hay filmmakers hay gente que gestiona redes pero yo no le veo problema vale pues ya que estamos con Josema vamos a pasar al EMPRO que ocurrió aproximadamente en junio no en julio yo creo ¿no? el EMPRO yo aquí tengo apuntado junio pero puede que me haya equivocado el EMPRO donde Josema quedó quinto ¿puede ser? ¿hizo top 5? cuarto cuarto vale quedó top 5 cuarto vale Pradel séptimo le cayó mucho hate a Pradels se montó como una especie de tormenta perfecta como dices tú porque él pues al final tenía las expectativas muy altas su público tenía las expectativas muy altas no se cumplieron luego él debió salir por la puerta de atrás cuando había muchísima gente que había ido a verle se debía agobiar y tuvo un poco de como de excepción por parte de su de sus obsesives ¿tú cómo viviste el EMPRO? para empezar ¿lo disfrutaste mucho? joder lo disfruté lo rentabilicé creo que fue el vídeo que más pasta me ha dado en Youtube a ver es que era era crónica de una muerte anunciada lo de Joan en el EMPRO no iba las cosas como debían algunos lo avisamos y nos llovió hate algunos lo dijimos comparándolo con Criso y tal algunos lo dijimos que ojo que no que no va las cosas por donde tienen que ir tenía que esperar unas semanas a salir yo creo pero lo hizo entonces ya está en ese momento claro que lo llevo hate y es difícil ahí sí que es comprometido ser Youtuber y competidor porque claro ahí se Joan tuvo que decir entre lo que necesitaban en ese momento y lo que necesitaban sus seguidores pero él es deportista nadie estaba nadie estaba ejerciendo de deportista no estaba grabando un vídeo en el gimnasio entonces salió por la puerta de atrás y tal pues tío pues si los seguidores hacen un ejercicio de empatía pues es lo que necesita un deportista en ese momento de que siente fracaso es que la palabra fracaso necesita eso tío no creo que es que era una situación difícil porque si sale por la puerta principal pero sale con mala cara mal si sale por detrás mal entonces y si sale por la puerta con buena cara que falso claro que falso que ha quedado mal y sale alegre ahí es donde se ve que realmente es muy difícil gestionar todo eso a la vez yo no podría yo les admiro a estos chicos se armó también la de Dios porque Emilio tiró directos o intentó tirar directos tiró, tiró, tiró los tiró los directos hubo varios canales de reacciones que estaban reaccionando en directo en Twitch ¿cómo se llama? que luego conmigo tuvo Biff Hulk Trainer Hulk que luego me llevo bien con él eh Hulk le tiró el directo ¿no? sí pero le escribió por privado con amenaza ¿no? coño le mandó una nota de voz creo recordar sí, sí, sí nos vemos en los tribunales hostia la frase de nos vemos en los tribunales es muy buena ¿tú cómo gestionarías eso? ¿tú ahí empatizabas con Emilio o empatizabas con los canales de reacción? yo es que creo que los streaming deben ser en abierto como ¿quién es el mejor? Arnold ¿qué haces mejor? en abierto pues ya está fin de la conversación sí tanto hermetismo ¿crees que no viene bien? mira anoche estaba viendo yo publicaciones antiguas y un campeonato un Open Amateur Amateur en España Amateur que el campeón se llevó 6.000 euros 6.000 o 10.000 no me acuerdo es el doble de lo que dan hoy en profesional fíjate pero es que el séptimo clasificado ya se estaba llevando 1.000 euros el séptimo clasificado en profesional no se lleva ni una medalla entonces ¿qué pasa? ahora que hay más dinero que nunca todo vale más caro los comercios reciben menos hay que pagar por todo con la excusa de no es que los organizadores los organizadores y los organizadores llevan un dinero encima que lo flipas que me parece bien que ganen sí por supuesto que ganen pero un streaming si aparte me parece un mal movimiento comercial cobrar el streaming ya porque al final tú haces un buen streaming tu campeonato lo están viendo un montón de gente y eso hace que tus campeonatos tomen prestigio y te vayan viniendo cada vez más competidores yo es como lo veo yo es como lo plantearía yo creo que los streaming tienen que ser abiertos y de calidad pues encima se están cobrando unos dinerales por streaming de bajísima calidad pero es que encima a los competidores tampoco se les deja grabar contenido tienen que pagar por grabar contenido y necesitan que y pueden subir el contenido una semana después que cualquiera que entienda un poco de funcionamiento en redes sea que una semana después ya a nadie le importe el contenido le matas le matas la publicación al chaval claro pero le hacen la de PortAventura la de foto en el Dragon Can compras la foto en plan quiere decir el tema del contenido tienes que pagar 500 pavos el filmmaker no jodas si tú vas con un filmmaker creo que son 500 euros ¿en serio? sí y eso es legal tío es que aquí hay cosas es decir si tú metes a tu cuñado tu cuñado compra una entrada y tu cuñado te graba no puede ¿pero por qué? es que hay cosas que yo creo que en España no son yo tendría dudas de si son legales porque la excusa del derecho de admisión y todas esas cosas tienen limitaciones ya ¿sabes? porque es que igual te digo y esto sé que es así si tú haces un streaming con dinero y yo no te he firmado que tú puedas usar si tú haces un streaming que tú cobras dinero y yo no te he firmado que tú puedas hacer uso de mi imagen es cierto pero eso igual sí que lo firmas o igual no si le buscas las vueltas igual luego le pían gato es que claro el problema es que cuando se gobierna con el miedo gobierna con el miedo me mola esa frase ¿sabes? ¿tú crees que en el culturismo se ha gobernado con el miedo? se gobierna con el miedo al final pasa un día pues como está pasando en Argentina pero dices se gobierna con el miedo te refieres a los propios competidores que tienen miedo de cuando gobiernas con el miedo pues te pasa un día como en Argentina que te sale un milley le chuta a todos y dices ahora el país va a cambiar de arriba a abajo que es lo que está pasando en Argentina pues eso pasa algún día en el culturismo que llegará algún milley y de la tomar por culo todos ahora las cosas se van a hacer de otra manera como se deben de hacer y eso de controlar y de hacer pagar a todos por todo a los mismos no a todos eso de hacer pagar a los mismos por todo al final yo estoy convencido alguna vez el miedo cambiará de lado que es como debía ser te repito es lo que pasó en Argentina han pasado que ahora los políticos que estaban en la casta política han dicho hostia que nos han echado y porque ha llegado un tío que ha dicho esto no puede ser así yo no concuerdo con la forma política pero entendible entonces al final cuando gobiernas con el miedo te arreglas este tipo de cosas que llegarían y hasta aquí que hay un punto de inflexión y va a llegar va a llegar a lo mejor tarda muchos años o no pero va a llegar porque ya llegó en su día entonces ya llegó pasamos a julio ¿qué crees que ocurrió en julio? hombre en julio pasaron muchas cosas incluso mi cumpleaños tía fíjate soy muy mal amigo ¿qué día cumples los años? 16 de julio yo el 13 tío ya lo sé ya lo sé si esta conversación ya la hemos tenido tengo problemas de memoria reales ¿eh? ¿sí? sí yo no te felicité entonces no, ni a ti tampoco no hay drama en esta relación se desvela que la amistad entre el pato y el pater es falsa es completamente comercial pero yo no la tengo ni en red odio que me feliciten a mí me pasa lo mismo odio que me feliciten somos iguales tío a mí de hecho casi me molesta me molesta mucho no sé ni cómo reaccionar yo soy un poco un poco como un gato porque en plan me molesta si me felicitan mucho pero si 4 o 5 personas que espero su felicitación porque son demasiado importantes en mi vida como no sé la que le lío yo tengo una prima mi prima Fanny que es como mi hermana además físicamente se me hace mucho a mí y hacemos los años el mismo día mi abuelo también los hacía el mismo día hacemos los dos el mismo día en los años y yo miro cuando llega el cumpleaños de los dos yo siempre la felicito ya primero y miro redes y miro a ver qué primos la felicitan a ella y digo anda y a mí no me han felicitado rincuroso ahí pero no tampoco me feliciten yo sé que mis primos no quiero o sea saben que no quiero que me feliciten pero digo a ella la felicitan y a mí no y cumplimos el mismo día tela eh que van a decir que no se han acordado de mi cumpleaños ya tela tela a ver yo no soy ni para felicitaciones de cumpleaños ni para navidades yo soy a mí siempre me mandan mensajes estos de cadenas en navidades y yo gracias y ya yo no me mando yo no me mando el típico copia que pega a nadie yo no me mando el cumpleaños ni de mis hijos tío los tengo apuntados bueno en julio ocurrió el boom de llados se hizo súper viral ese fragmento donde sale él hablando de las fucking panzas fucking croissant con café y fucking mileuristas cómo has llevado tú me vas a hacer pasar por esto en serio cómo has llevado bueno quiero tu opinión sobre llados y cómo has llevado tú esta ola tu opinión sobre llados crees que tiene un mensaje salvable crees que tiene algo que se pueda extraer positivo el fuck el fuck es lo único que te gusta el fuck porque yo con mi hija mayor siempre estoy con él es como fuck si se ha quedado si pero porque no bueno entonces como positivo es que tiene capacidad de ser viral el tío tiene capacidad de ser viral fíjate lo positivo de llados con el tiempo lo he descubierto te ha costado y es que no era el peor de todos o sea sus sucesores son muchísimo peor pero porque son copias de alisprez ahora hay uno que me sale continuamente no me acuerdo como se llama que tiene nombre ruso ese es infumable también te he tatuado pero es que las copias ya chirrían de entrada chavales los coax son una puta basura ya lo he dicho antes ni zona de confort ni el levantarse a las 5 de la mañana ni el ducharse con agua fría ni por mucho que trabajéis que las cosas a veces no pasan y ya da igual por mucho que las quieras da igual no van a pasar voy a abrir ahora vengo Amazon ¿no? no te quites no te quites Amazon sí Amazon Prime a ti los coax te chirrían ¿crees que el coax al final el único que ayuda es a su cartera prácticamente? fíjate que yo a veces cuando tiro los reels y eso parece que me las marco de coax un poquito no pero yo lo que intento es decir todo lo contrario yo sería un anticoax yo es que soy de los que pienso que da igual o sea que el trabajo no te asegura el éxito ni de coña que levantarte a las 5 de la mañana no te asegura nada solo que vas a madrugar te asegura que te levantas y que las cosas a veces no se dan por mucho que trabajes anda que no habrá en el tercer mundo gente que quiera emprender gente con con verdadero espíritu de lucha y tal y ahí están y no van a cambiar su futuro si tú has si es que las cosas y porque muchas veces las cosas también son por suerte porque te relacionas por el contexto en el que hayas nacido que hay cosas que no se pueden cambiar es que yo creo que la actitud se podría considerar como un multiplicador pero de de una gran diversidad de dentro de una gran diversidad de factores de factores sí claro en plan de cualidades condiciones lo que dices tú no lo mismo estar en África que estar en Europa mira yo te voy a poner un ejemplo que a mí me pasó en mi vida yo empecé a jugar a mí el baloncesto me molaba muchísimo yo empecé a jugar el baloncesto y era muy malo pero me gustaba me flipaba pues empecé a jugar no te exagero jugar todos los días 4 o 5 horas mínimo todos los putos días todos sin excepción todos los putos días llegué a ser de los mejores de mi puto instituto y me dio imagínate lo que me diría yo con 14 o 15 años igual me diría uno 50 era buenísimo muy bueno cuando hablaba en el baloncesto la gente esto no es coña era muy bueno cuando hablaba en el baloncesto en esa época había una cosa que se llamaba hacia el estudiante se iban por los institutos operación altura se llamaba operación altura hostia te hacían pues las pruebas para entrar a jugar en el estudiante yo es que esto de los cuales lo aprendí muy jovencito hice la prueba de estudiantes pasé el primer corte pero además lo pasé sobrado en el segundo vinieron y me dijeron especialmente me dijeron ya pero es que juego muy bien ya pero es que eres así entonces en ese momento de mi vida y era un niño entendí que te daba igual lo que trabajaras que sí que estaba muy bien que probablemente había hecho una lectura a lo personal de fíjate de la entrega que guay todos en esos entrenamientos a lo mejor había crecido de la hostia pero que me sirvió para darme con el muro más antes que otros sabes y yo escúchame a mí me iba a la vida jugando al baloncesto nunca más he vuelto a jugar al baloncesto según salía de la prueba del estudiante dije no pero jugar por divertirte es que yo quería otra cosa entonces a otra cosa a otra cosa te dejó tocado no me dejó tocado lo entendía al momento así pum lo entendía al momento la cruz de realidad la cruz de realidad tío que el trabajar no te asegura nada que está bien trabajar por supuesto que hay tener hay que ser trabajador hay que emprender hay que pelear hay que luchar en la vida la vida es para pelearla pero yo en el minuto ese lo entendí dije pero si es que da igual si es que voy a ser toda mi puta vida un enano ¿hay drama en ser un enano? no ¿me provoca a mí algún conflicto ser un enano? no pero sé que voy a ser enano y que a lo mejor en vez de al baloncesto pues me tendré que jugar a las canicas ¿mi deber sabe cuál es? pues ser el mejor jugador de canicas que pueda ser ser súper feliz jugar con las canicas eso me convierte en perdedor eso me convierte en un loser eso me convierte en un conformista no eso me convierte en un tipo que yo creo inteligente como para intentar ser bueno en lo que estoy programado que ahí sí valdría el trabajar pero eso de que ya hemos hablado muchas veces de que si no es así así o así es que eres un loser o eres un fan mileurista anda que no habrá gente feliz que tengas siendo un fan mileurista que lleguen a su casa tengan la mejor mujer mira yo tengo la mejor mujer del mundo tengo unos hijos maravillosos tengo tres hijos que se salen tengo a mis padres con buena salud tengo una casa que flipas vivo como quiero hago el trabajo que quiero y a lo mejor gano poca pasta vale pero en esto siendo yo me vale me siento súper realizado me gusta el adulto en el que me he convertido el niño ese que un día no le cogieron en el estudiante sería feliz viendo al tío que me he convertido pues probablemente sí pues ya está que me da que no me cogieran totalmente es que el concepto del éxito es muy individual tío y son muy pesados eh con el puto estatus clásico de coches es que el puto Lamborghini es de horteras tío y aparte es incómodo ese coche ¿no? yo lo he conducido y es incómodo es incómodo ¿no? es incómodo pero es un coche que al final es para darte una vuelta de vez en cuando que en el día a día no tiene ni maletero es un coñazo de coche quiero decir no es práctico no es práctico no es funcional escucha vamos a ver porque tengo ¿por qué? ¿quién ha dicho que si voy en un Lamborghini soy feliz y si voy en un Saad Ibiza no soy feliz? ¿quién lo ha dicho? ¿dónde está eso escrito? quiero ir del punto A al punto B ¿te imaginas que fuera así? que fácil sería la vida tú imagínate por un momento si la felicidad se basa en lo que se tiene al final oye si tú te convences de lo que tiene y dices venga va pues voy a hacer todo lo que sea por tenerlo y cuando lo tienes el Ferrari tú imagínate lo que tiene que ser que tú hayas pasado tu vida tu felicidad en tener un Lamborghini o un Ferrari imagínate este ejercicio has visto hallados y tal y has dicho mi felicidad es como dice este tío en un Lambo y con un Rally y llega un momento que trabajas sigo los consejos de esta persona trabajas 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 y llegas un día y tienes el Lambo el Rally y ves que la felicidad no está ahí ¿te imaginas lo que debes sentir en tu cabeza? lo mismo que sentí yo cuando vine al campeonato del mundo de culturismo que la felicidad no estaba ahí que la felicidad estaba en otro sitio y que tenía que buscar ese sitio que a lo mejor él era feliz con un Rally y en un Lambo pero a mí nadie me aseguraba que yo fuera a ser feliz entonces escuché su mensaje que para él está perfecto pero igual para mí no mi felicidad estaba con mi mujer y con dos hijos y ahí es donde estoy sí, muchas veces toma ya te tengo te tengo no tenemos bril de peloteo a Marta y a tus hijos no, pero muchas veces se señala que la felicidad está en el camino y que encima no te das cuenta hasta que lo mires a retrospectiva la típica frase de éramos felices y no lo sabíamos tú por ejemplo echas la vista atrás de tu adolescencia de tu niñez y es como joder qué jodidamente felices éramos y no éramos conscientes por lo menos yo yo echo la vista y luego la gente no, es que vive sangrado en el pasado la nostalgia pero es que realmente hostia tío es que no éramos conscientes de lo felices que éramos hasta que nos ha venido toda la responsabilidad desde la vida adulta yo fíjate tío yo hablo mucho con Marta Marta y yo tenemos conversaciones súper profundas y un día teníamos esta conversación y me decías Sergio pero tampoco te preocupes y yo le meto a eso un extra yo he habido muchas conversaciones conmigo mismo a lo largo de mi vida a ser que yo decía Marta es que tú no has habido esto yo he habido momentos de mi vida que yo me he planteado que soy mala persona porque cuando porque dices el debate para ser mala persona es objetivamente has hecho actos malos hacia los demás sí en el pasado he hecho actos muy malos para los demás actos que se podrían considerar objetivamente malos ese debate interno de mirar atrás y pensar que ha habido el momento de tu vida que has sido malo mala persona luego te generan un desequilibrio en el futuro porque dices estaré equilibrando todo lo que hice y yo creo que por eso ahora también me he vuelto un poco así más cerebral más tranquilo porque intento poner equilibrio a cosas de que hice durante que normalicé durante muchas épocas en mi vida que me hacen cuestionarme si yo realmente el día de mañana cuando Dios quiera me vaya dentro de muchos años podré decir que al final de mis días oye en el cómputo general al final han ganado el que he sido buena persona o mala persona buscas mejorar la media de esos actos o sea me quieres decir eso sí, sí, sí yo estoy en eso me gustaría irme de este mundo yo he llegado a un punto en mi vida lo que pasa es que claro tendrías que subsanar a esas personas que les hiciste algo directamente como se llamaba la serie esta de que tenían una lista me llamo él puede ser era él ¿no? sí, pero no yo no lo veo así yo fíjate no, yo no creo en Dios ni nada de eso pero sí creo que el universo es un todo ¿vale? y que el que yo te haga bien a ti sería jugar si yo a ti te echo mal el hacerte bien a mí no me gusta jugar en modo recompensa creo que eso es lo que nos distingue a los humanos y a los animales ¿vale? el jugar en te hago a ti un bien esperando recibirá cambio entonces si yo a ti te echo una ofensa no creo que el equilibrio sea hacerte algo bueno ¿me explico? creo que el verdadero equilibrio no es esperar tu perdón sino dar algo bueno a alguien sin esperar nada a cambio a lo mejor esa persona que le estoy dando algo bueno no lo percibe eso que estoy haciendo por él y es probablemente que no lo perciba pero yo lo estoy haciendo de corazón si a ti te hago algo malo y voy rápidamente y digo hostia que una persona hace 5 años le hice algo malo se lo voy a compensar estaría actuando en modo recompensa y creo que eso es egoísmo creo que eso es esperar los cambios ah, como te he hecho malo ahora te hago bueno igualamos creo que el igualar como esperar su perdón también para creo que el verdaderamente buscar el equilibrio es decir yo he sido malo objetivamente malo voy a equilibrar el mundo siendo bueno sin esperar nada a cambio que mañana una persona que no me conozca pueda decir oye pues este tío hizo algo bien eso es lo que busco hoy en día continuamos chicos vamos para récord yo creo me cago en la puta la de cosas que hay pero venga rapidito que no me has contestado ya dos sí o no no lo quitarías de las redes sociales sí ¿sí? los terminas como una a ver de las redes sociales tampoco porque yo no sé quién para cancelar a nadie pero no me gusta venga pasamos a la siguiente pero los hay peores porque al menos él es original ya bueno él no es original tampoco bueno pues fue el primero pero tampoco es original no lo que pasa que hacemos la de copiamos a un referente de otro idioma y eres el original en tu idioma ¿no? eso es muy típica en las redes sociales pero ¿a quién puede haber copiado? joder al este al que estuvo metido Andrew Tate no no jodas hay mucha gente que dice que le copia amo no jodas ¿qué pasa? hay mucha diferencia tu Andrew Tate está muy por encima joder Andrew Tate tío a mí no me gusta pero tío el discurso de Andrew Tate está a un nivel muy elevado más complejo ¿no? hombre es que Yados se repite demasiado en plan es muy porque fuck porque fuck porque fuck o sea yo creo que Yados escúchame tiene mucho impacto en chavales que son un poco tontillos motivados vamos a hablar Andrew Tate ha estado en buscar de gente de mucho nivel ha tratado con gente de mucho nivel es un tío intelectualmente de mucho nivel es un tío con una trayectoria tanto familiar como personal luego el tío puede ser un despropósito y se ha dedicado a negocios super turbios pero no me jodas tío no me jodas nada a nivel intelectual Andrew Tate es un premio Nobel es que Andrew Tate es un tío muy inteligente Yados no tienes mucha confianza en sus capacidades intelectuales no tonto no es no digo que sea tonto pero es que Andrew Tate tío y tiene un discurso muy peligroso pero Andrew Tate está a un nivel muy alto muy alto pasamos a otro acontecimiento ocurrido este año que fue la ruptura entre Padres y Fede que aquí se armó una buena cambio de preparador es que sí que no hay mucho que ver pero salió una buena el tema de contenido de reacciones ¿pero de reacciones de quién? de reacciones digo ah de que se montó como si fuera la rosa de Guadalupe en plan con quién se va a ir con quién está con no sé qué le ubicaban con con este ¿cómo se llama? pero es que algunos lo sabíamos entonces no podíamos decir nada ya me hubiera gracia te estás riendo le ubicaban con este Jamb ¿cómo es? Rambo Jambbo 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 loco este que llegó a no sé cuántas Olimpias ¿ese es el mejor del mundo de manera? no para mí no pero en cuanto a prestigio sí en cuanto a prestigio sí pero tiene como un equipo entonces trabajan ahí un poco entre todos claro y para que te coja ese llevando a la gente que lleva realmente no sabes a quién lleva tela ¿no? porque hay mucho mucho oscurantismo ahí con Hany pero para mí no es el mejor si te digo que que algunos sabíamos con quién se había ido o con quién se iba a ir estábamos ahí callados claro entonces tú sabiéndolo desde fuera y viendo todos los chismes que están sabiendo te tiene que hacer hasta gracia ¿no? en plan de spoiler y hubo un momento que dudé porque dije joder igual alguien no sabe bien 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 pero yo lo sabía yo lo sabía de primera mano ese mes coincidió que Jorge Tabet tú elegido que hasta este momento no lo hemos mencionado ¿qué tal ha ido el año Jorge Tabet? ¿ha tenido también sus idas y venidas? le veo ahora muy lanzado con tema podcast ¿sí? sí ¿está activo? sí tío puta se compró un Lamborghini el Lambo el Lambo ve Jorge es un tío que le gustan los Lambos se lo puede permitir se compró un Lambo lo sacó tal pero no dio por culo aunque el Lambo no se ha vuelto a ver ¿no? sí hace movidas de coches está haciendo muchas movidas con coches pero no está dando la turra con el coche ¿no? en su canal es que Jorge no da la turra por nada es que Jorge no nos da la turra básicamente con nada pero ha hecho un par de ahora ha grabado con cenando con Pablo y ha grabado con el tío este que es empresario el otro también de los coches está haciendo cosas Jorge este año también le hackearon las cuentas de Instagram y le extorsionaron ha sido un año difícil para Jorge ahora que lo estoy pensando le han pasado cositas porque tuvo que dejar una preparación también por problemas familiares dale ha sido un año complicado yo me lo quiero mucho a Jorge se merece lo mejor Jorge sí es que me lo quiero mucho al Jorge fuera de redes es un tío legal sí a mí me lo parece contigo yo es que tengo trato con casi todos de todos los que hemos hablado creo que con con Yados y creo que con y con Valdivia con todos los demás que hemos hablado tengo trato yo con Jorge hablo muy poco pero hay que señalar que educado es educado de aquí a Lima o sea porque conmigo siempre que se ha dirigido ha sido con una educación y un saber estar muy bueno que luego podríamos entrar en el debate de bueno demasiado políticamente correcto igual por dentro de su ser se está quedando mis muertos yo no creo que sea tan políticamente correcto yo creo que tener una educación muy acorde es muy acorde es muy educado y eso no hay que confundirlo con ser políticamente incorrecto hola Marta hola pasa pasa cariño hola yo no creo yo no creo que sea políticamente o sea hola no hay que confundir una cosa con la otra que grande por supuesto que te crees madre mía por días Marta y yo hacemos niños esta polémica fue muy buena porque encima te metiste el photoshop de quinángel y le pedí disculpas le pedí disculpas te las concedió creo que sí creo que me respondió pero es lo que hablamos tío yo no las hice disculpe porque sentí que tenía que disculparme y punto pero me disculpe ojo que me disculpe porque el chaval hablo público entonces es lo que ya vamos hablando de la mañana él ya habló público nadie más tiene nada que decir ya se paró ahí la polémica se paró en el tema del photoshop tú crees que se usa muchísimo photoshop entre competidores sí crees que a nivel mental los competidores tienen como mucha demasiada presión sí claro tío yo por ejemplo desde que estoy sin química ni nada no me miro al espejo y duermo con camiseta yo dormía desnudo sí los culturistas el 90% no estamos muy católicos de la cabeza eso hay que admitirlo tú por ejemplo no te ves subiendo contenido actual de tu físico en redes ni de coña porque te vas a comparar con tu praia ni de coña y aparte sé que me destruirían ¿sí? sí, sí, sí no, no, no o sea ¿por qué voy a mentir? ¿por qué voy a decir? ¿qué voy a decir ahora? a mí mi físico ¿cómo no me va a importar mi físico? yo 25 años dependiendo la palabra de mi físico para ser yo porque es muy fácil decir no, yo no soy tu físico si bueno yo no soy tu físico si has estado un año pero si has estado 25 quiero decir que no que no dependo de mi físico para todo claro, es que lo estableces como lo normal ya de ahí para abajo como una persona que pierde una pierna claro que le vas a decir no, que el físico no es todo escúchame que yo nací con piernas es que yo me he hecho hombre siendo culturista es que yo conocí a mi mujer siendo culturista que yo, mis hijos me han visto siendo culturista tienes más años de vida siendo culturista que no culturista exacto entonces que la gente no no se trata de una obsesión que también podría ser pero tío es como mi mamá ¿tú te imaginarías ahora mismo a ti sin barba y sin bigote? yo es que me quito la barba y os reís de mí pues me queda la cara así entonces imagínate perder todo tu físico que es muy fácil sí, porque al final es como tu identidad ¿no? que no debería de serlo vale compro que no debería de serlo pero al final tío es que no se pueden obviar las cosas no se puede capar el dedo el sol con un dedo tío totalmente ¿sabes? entonces es que es una cosa tío que la gente te ataca y no sea consciente de que tío y si tú pierdes mañana y si tú mañana pierdes una pierna y va a medir no exagere bueno vale pues no exagero pues así es como me siento yo yo no me quiero mirar en el espejo pues tío las piernas me veo el abdomen pero yo sé por ejemplo yo sé cómo me voy a ver el pectoral y no me lo quiero ver y al otro día fui a ponerme pelo y nada me convencí le dije Marta tío no me lo has contado ¿eh? sí no te lo conté fue la crínea de Cristiano Ronaldo a ponerme pelo afuera entrevistamos y cuando vine dije a Marta Marta no me voy a poner pelo porque a mí el pelo me la suda pero en cambio sí veo que como siga esto así me voy a tener que operar del pectoral ¿pero qué le pasa? porque yo gano mucha grasa en el pectoral cuando pierdo mucho peso y eso sí me da complejo ¿pero te llega a salir gine? ¿o pseudo gine? no, no, no me sale como un lipoma ya me tuve que operar de un lipoma pero eso se da rollo liposucción sí localizada si me lo tengo que hacer me lo voy a hacer me voy a estar con un complejo y alguno mira ah qué débil qué beta pues vale llámame beta pero en la realidad un culturista que no es que dependa de tu físico es que eres que eres tú que el cuerpo o sea tu cabeza asocia a ti una imagen ya vamos a ver mi mujer es negra ¿cómo la voy a asociar yo a ser blanca? sí mismamente eso pasa Sergio con el envejecer tío claro que es muy gradual pero aún así tú echas la vista atrás y dices tío que es que mi cara ¿sabes? yo me autopercibo con mi cara o mi versión de veintipico años pero sí es muchas veces y no nos damos cuenta y seguimos actuando como si tuviéramos veinte años sí y dices tú hostia le tengo ya bueno vamos a ver yo me autopercibo como un chaval de veintipico años te lo juro pero yo también si yo muchas veces y cuando me miro en el espejo digo hostia que es que esto ya es un señor yo muchas veces tío me pongo a lo mejor me pongo un chándal Nike y cojo unas playeras Adidas digo no no Adidas con Nike y luego digo tronco que tienes cuarenta y tres años ¿qué más da? ¿sabes? ya ¿qué más da que vas con Adidas y Nike? pues es lo que te digo entonces por un lado los culturistas dicen no a mí el físico y los que no tío entiende entiende claro que me jode verme mal ¿cómo me va a joder verme mal? pero sí que ahora me toca pensar en mi salud y también lo he elegido lo que me ha pasado así es lo que me ha pasado hace cinco años yo no hubiera parado de tomar química pero con rotunda seguridad cambio de prioridades ahora claro porque no es tan peligro o sea porque no es algo tan 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 peligroso como para decir venga lo dejo todo pero ahora mismo con cuarenta y tres años que voy a estar pensando en competir ya aquí si ya quedé el último el año pasado que quiero que me gane injustamente ya bueno pero último al final es último ya nadie sabe si es injustamente o no ya la gente se olvida claro tú has sido último pero también pasa cuando cuando ganan con un robo que luego se olvidan claro pues ya está el escándalo Stanford Ridge que decía el Mourinho claro me hubiese dado vergüenza ganar una Champions ¿no viste tú eso? claro pero ya que malda y ahora tú ves la vitrina una Champions punto agua derramada déjala correr tío escándalo Stanford Ridge pues ya está vamos a pasar vamos a pasar que si no lo avanzamos Madelman estamos ya en qué mes espérate que le meto el micro estamos en el European Pro en septiembre buena memoria European Pro quedó en segunda posición y ya se empezó a hablar mucho en redes sociales de que Madelman ese cuerpo le pedía más le pedía un cambio de categoría ¿qué tal? me mando un mensaje así de largo ¿qué? chema que mando un mensaje así de largo cuando cambió de categoría ¿sí eh? ¿te mando un mensaje a ti? sí vuestra casa tiene una vida social de la hostia pero ¿qué pasa aquí? la próxima vez grabamos en mi local me cago en la puta tío hostia Madelman ¿le está sentando bien su cambio a 212? parece ser que sí parece ser que sí joder voy a dejar largo vengan todo el mundo para aquí grabemos todos ¿quieres salir en el vídeo? a asomarte está muy guapa ¿no? te podías quedar con el niño dámelo ¿qué vas a hacer? me lo llevo a la comida empresa ¿tú te vas a la comida empresa? no te quiere nada a ver si estoy querido venga tíralo lo presentamos oficialmente venga tíralo fíralo sigue sigue que fuerte pero presentalo oficialmente bueno a ver zorretes ay ese es un zorrete de verdad Bruno hola chicos bueno pues continuamos aquí con Bruno le está sentando bien a Madelman espero que sí tío espero que sí yo seguía viéndole yo seguía viéndole Classic pero ahora ya no ahora ya está crecido mucho claro ¿le ves como posible rival a este? ¿a Calderón? ¿a Calderón? no uy 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 no le veo como posible rival a Calderón no ¿tú crees que está hay diferencia? hay mucha diferencia el problema de Madelman que yo veo es que ha elegido se ha hecho muy mayor es mayor para el cambio de categoría pero con esa genética Dios dirá es pronto grande está y ha crecido mucho entonces hay que valorar ¿sabes? a mí ¿sabes qué pasa? que Madelman es mi amigo mi amigo ¿sabes? me cuesta ser objetivo ¿con Calderón qué relación tienes tú? bueno ¿sí? he competido con él y todo tío sí hemos sido rivales buenos rivales ¿te pasó por...? estaba en el escenario con él no él ganó yo que de tercero ojo y tenía que haber quedado segundo pero lejos de ser competitivo con él en esa época todavía era un ser humano Calderón luego pegó el cambio a ser mitológico bueno ya se le veía tío recuerdo que que bajé el escenario y le dije a mi entrenador pues ya hablábamos de Calderón ¿no? y le dije a mi entrenador ¿cómo la has visto? y me miro y me dijo Sergio hacía muchos años que no veía algo así algo con este potencial además se le veía lo típico de que a mí me veías al 500% o sea ya con la aguja de la temperatura en lo rojo y a él le veías que estaba con el coche en relentí ¿sabes? calentando sí se lo veía vamos a pasar a noviembre que si no no avanzamos y aparece una figura llamada Nexila ¿te has pronunciado tú sobre este sitio? sí hice un vídeo es que no ve mi canal tío ¿qué opinas de Nexila? yo le conozco en personas y él vive aquí en España vivía en Málaga sí Rubén Mosquera es Rubén Mosquera ¿qué tal? ¿le ves potencial? tío yo hace un año justo estuve con Rubén y tenía ganas de verlo y fue lo tipo de cuando le ves y dices bueno sí está muy fuerte pero pero mía tiene buen cuello menudo cuello le vimos y dijimos pero ahí está que no es no es muy para allá de hecho estábamos con Calderría que antes no sería muchísimo más grande que él sí muchísimo más fuerte hace un puto año de esto un año entonces por eso que entiendes muchas veces cuando la gente te habla de este es natural este hace las cosas a medias y recuerdo que decían este chaval hace las cosas muy a medias no sé qué y dices tú sí claro de las cosas a medias ves cómo está un año después y dices hostia es verdad que hacía las cosas a medias su hándicap puede ser la desproporción sí y no o sea a nivel competitivo quizás sí pero a nivel mediático le está viniendo pues una pasada claro tío sí porque es como un freak genético claro sí porque yo creo que el culturismo hoy en día también ya no está lo bueno del culturismo hoy en día que ya no es tan dependiente de la tarima ¿sabes? que dices es como vale igual no voy a ganar la Olimpia pero igual voy a ganar más pasta que la Olimpia porque ese chaval está ganando ahora mucha pasta es una estrella a nivel mundial es un freak todo el mundo habla de él más el revuelo que se montó cuando salió el otro día entonces tío joder y aparte de tronco que ojo que eso de que yo creo que le va a ir bien a nivel competitivo no para ganar porque sigue el cierto que es desproporcionado y tal pero ese tipo de físicos siempre tienen un hueco en el top Nick Walker Marco Rull ese tipo de físicos siempre tienen hueco hueco en el top y creo que ahí vamos a ver a Rubial a mí me gusta a mí es que ese rollo me mola mucho ese rollo creo que el culturismo la categoría open debe ser eso ese rollo de monstruo y al final la gente cuando quiere ver culturismo espera algo así porque para Bonilla ya tiene la boost totalmente llama mucho la atención tenemos 10 minutos para tocar el tema más delicado del podcast ¿vale? importante vamos a hablar de ello en retrospectiva no lo voy a poner ni de título ni de miniatura que luego la gente saca las cosas de contexto porque yo tuve un pleito con cierta gente que para mi gusto no tengo por qué estar en lo cierto le faltó humanidad con este tema y comparan las cosas y para mí pues son muy diferentes bueno ya dicen mis críticas quien ha visto los vídeos ya sabe a lo que me refiero la falta de humanidad y demás a mi parecer tú se has dormido estamos siendo aburridos tú se has dormido sí noviembre noviembre octubre noviembre sí noviembre fallece Alfredo mira yo voy a decir lo primero de todo conocido como héroes fitness lo primero de todo porque vi tu vídeo y hay un error tuyo no malo porque a mí a veces tronco yo soy un tío yo me tengo por una persona honesta y justa y yo igual que cuando te digo tío a mí este vídeo no me gusta o tal sí que debo mencionar que tú esto lo supiste a las ocho y media de la mañana que te escribí yo o sea lo digo porque fui yo el que te escribió a las ocho y media yo me estaba haciendo un análisis de sangre mientras era a las nueve porque había dejado ya niños no a las ocho y media porque ese día yo no llegué a mi alcohol yo lo supe muy pronto yo te escribí te dije me han dicho esto y la vía por la que se hacía de hospital también ha sido muy discreto tú sabes la vía por la que yo te dije que venía y daba poco género de dudas lo primero que te preocupaste y tal ahora alguno dirá mira ya están como suena a mí o le chupa la polla al culo fue una reacción humana no me jodas no me digas esto yo te dije la forma en la que me he enterado parece ser verdad yo me enteré yo estaba en el hospital haciendo un análisis te dije voy a ver si me entero de más estuve preguntando a otras personas nadie sabe decirme nada porque realmente yo creo que fue una de las bueno había otra persona del vínculo internet que fue el que me lo dijo a mí fui de las primeras personas y yo te lo dije a ti muy temprano tú en ningún momento tú en el primer momento me dijiste que no ibas a mencionar nada que no ibas a sacar nada se te ha dicho ah es que como tú no fuiste el primero en sacar la exclusiva tú la podías haber sacado a las 10 de la mañana porque tú a las 8 y media de la mañana repito que ya lo sabes porque te lo había dicho yo sí 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 entonces tío eso de hay que dar la noticia ya lo he dicho antes que no somos el puto telediario que somos putos críos porque hoy en día con 40 años somos críos delante de una pantalla del ordenador de nuestra casa no tenemos necesidad de dar noticias no nos va la vida y mira yo lo voy a decir también se te ha atacado mucho porque has hecho otros vídeos de otros culturistas con mejor o menor fortuna en algunos en los que incluso yo estaba ni era el mismo día ni era el mismo momento evidentemente cuando algo te toca de cerca se hace y además sobre todo cuando una persona de su círculo más íntimo ha pedido que por favor no que no se hable sino que darnos unos días pues la familia asumía que se iba a hablar pues yo creo que ha sido la tónica de todo el vídeo que hemos hecho esta mañana que es cuando te dicen que no es que no no hay discusión no hay discusión luego en este caso creo que a Antonio y luego la voy a mencionar sin problema yo no tengo ningún problema mencionar a las personas yo a Antonio aquí no le debo decir que no le vi excesiva mala intención creo que a Antonio no me dio la situación porque hay que decir en favor de Antonio en este caso que Antonio luego ha pedido disculpas ha dicho me equivoqué no tuve que sacar a su pareja y tal bien en otras circunstancias como os hablaba antes de lo de Antonio y tal de esto yo no estoy nada de acuerdo como lo hace aquí a mí no me gustó el vídeo de Antonio ni el de Antonio ni el de nadie pero creo que sí se debería haber esperado porque la persona lo dijo y sí pero y menos incluir el clip y menos incluir el clip aún así sí, 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 sí sí, 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 sí sí, 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 sí sí, 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 sí sí, 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 sí y luego llamarle camello lo cual también hay que decirlo eso lo hace un youtuber español y probablemente tendría algún tipo de problema serio o sea eso lo haces lo hago yo mínimo se lo comen en redes no es que se lo coman es que la familia podría tomar medidas muy serias porque eso eso es estás acusando de un delito eso no es decirle que uno es gilipollas No, tú estás ocurriendo ya alguien de un delito. Entonces, claro, a mí eso de... Yo, de todo el respeto, pero lo llamo camello, tío. A mí me afectó mucho. Me afectó porque yo siempre he dicho que yo, Alfredo... Creo que he sido de las personas que más se ha confrontado con él en redes. Además, de forma... Los dos éramos uno contra el otro cuando hablábamos de temas técnicos, por así decirlo. Pero me afectó mucho porque yo a Alfredo lo conocí en el 2017. Y lo dije un día, que para mí no era villano. Era el chaval del gimnasio al que yo decía que compitiera. Y era un tío que, lo he dicho, que en las distancias cortas ganaba muchísimo, muchísimo. Era un buen tío. Yo puedo decir que era un buen tío. No era mi amigo. No era mi amigo. Pero era un tío que a mí me gustaba. Y era un tío que entendía las cosas de una forma muy deportiva. Porque daba igual lo que yo hubiera dicho esa semana de él o el de mí. No lo llevaba a lo personal nunca. Él me veía, ¿qué pasa, Sergio? Totalmente. Y yo, repito, que yo le he cuestionado mucho. Él a mí también. Confrontábamos muchísimo. Pero siempre en el gimnasio... De hecho, gestionaba muy bien. Todo lo que se hablaba de él en redes lo gestionaba muy bien. Sí, pero era un tipo muy deportivo. Parecía un buen métrico a nivel emocional que no le afectaba. Sí, era muy deportivo. Se lo tomaba muy... Eso es, con deportividad. Todo lo que... Era muy deportivo. Entonces, al final todo se reduce, tío. Todo se reduce a que si puedes pasar... Evitar pasar un mal rato a una persona. Que en este caso era su pareja. Que nunca me acuerdo el nombre, macho. Vera. Vera. Siempre digo Nerea. Vera. En este caso, Vera pidió un esto. Ya lo demás sobra. Y es que encima incluir, tío. Da igual incluir que no. Es que ya sí es ya más. Sí, pero es que incluir ese clip cuando tú ves a una persona que lo está pasando tan mal con la cara destrozada, tío. Es muy desagradable. Ya todo lo demás me sobra. ¿Cómo lo incluyes, tío? Si es muy desagradable e incómodo ese clip. Y repito, no perdamos el prisma. Da igual que tengas un millón o diez mil. Somos putos youtubers, tío. No, no, no. La gente no necesita... No, es que había que darle la noticia. ¿Qué noticia? Que no eres el puto teledario. Que no eres Pedro Piqueras, que se retiró ayer. ¿Sabes? Te agradezco, tío, que hayas roto esta lanza a mi favor con el tema de... Para que la gente sepa que yo esto lo sabía de primerísima hora. Y luego las críticas que me han hecho que han sido en comparativas. Sí, porque he visto que se ha atacado mucho porque, ah, como tú no lo sacaste es el primero... No, y comparativas de que yo he hablado de muertes en retrospectiva y yo estoy criticando la falta de humanidad que hubo por la inmediatez. Y es como me están comprando una cosa con otra. Y aparte, que la gente dirá, ¿una vida vale lo mismo? Sí, obviamente sí, una vida vale lo mismo. Pero tú no te impacta igual cuando es alguien tan cercano. Yo a Alfredo he estado en persona con él, tío. No te impacta igual eso que te digan, ¿se ha muerto un culturista ahora en Estados Unidos? Obviamente, pues vale la vida de una persona, vale lo mismo en todos lados. Pero te impacta de manera diferente, tío. Yo lo sentí como la he perdido de un amigo. Entonces, que me hagan esas comparativas, es que son ridículas. Es que luego con Alfredo, tío... Déjame, déjame seguir, por favor, que así me desahogo. Y no sé si contar esto, sinceramente, porque son cosas privadas, pero bueno, yo estoy implicado. A mí, familiares de Alfredo, me han escrito para darme las gracias, tío. Porque la gente, estos que han hecho vídeos y tal, dicen, no, si a la familia se la ha respetado. En el momento que me vienen a mí y la familia a agradecerme mi humanidad, como lo vieron ellos, mi humanidad, y esos principios, no creo que le haya hecho tanta gracia a los vídeos que se hicieron. Yo a ti te mandé, no sé si te acuerdas. Y a mí se ha puesto en contacto conmigo la familia, tío. Y yo estoy muy en contacto con Vera. Entonces, a esta gente, que es que, claro, estas cosas no se saben desde fuera, porque a mí me han dicho, no, si a Sier le da igual... Es como, tío, es que date cuenta que igual tú no sabes ciertas cosas. Yo sé que el primer día, yo sé que el primer día, no sé si te pasa a ti el mensaje, había mensajes ya antes de que salieran vídeos. Cuando salió, cuando salió la story de Jim Roca, ya había mensajes de amigos de la familia molestos. Te pasé a ti un pantallazo. Yo vi un mensaje de un familiar, de un amigo de la familia molesto, que había escrito a otra persona también de redes. Todo lo demás sobra, tío, todo lo demás sobra. No, 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 no da lugar. Y luego, aparte, ha habido mucha utilización en el sentido de coger la parte por el todo. Porque aquí nadie, yo repito, yo sí que he sido crítico con Alfredo en vida, porque a muchos la bandera de la crítica con Alfredo les ha salido ahora. Sí, curiosamente, ¿verdad? Yo he sido crítico con Alfredo en vida. ¿Vale? Y han cogido la parte por el todo. Como que pedir un respeto para Alfredo es como automáticamente estar blanqueando todo lo que hacía Alfredo. Y no, no, tío. Yo he sido tan en desacuerdo con las cosas de Alfredo como cuando las discutía con el de tú a tú. De hecho, me acuerdo que subí un pantallazo que el último que hicimos fue discutir sobre el TRT. Y le dije, cabrón, ¿ahora con quién voy a discutir yo de estas cosas? Y incluso me dice, ah, ¿y ahora compartes esto? No sé qué. Es como, tío, era una conversación con un colega. O sea, y puse, cabrón, ¿y ahora con quién discuto? Y esta cosa fue el homenaje que yo le hice. Y no escogí la parte por el todo. Es simplemente una persona que ha fallecido. Ya no la persona que ha fallecido. Si a las personas que te están pidiendo auxilio, dales el auxilio. Mañana puedes hablar. Dentro de una semana igual puedas hablar. No pasa nada. Nadie te está diciendo que no hables. Por supuesto, si es una persona que estaba en redes, ¿cómo no vas a hablar de él, de lo que ha pasado? Si va con la temática de tu canal, en mi caso no iba con mi temática, yo no lo hice. Pero, tío, concede a la persona, a esas personas lo que está pasando. La clave en la vida es si a alguien le puedes evitar un minuto de dolor, se lo puedes hablar. ¿Tenemos tiempo para un pequeño relato? Le damos a través, si quieres. Pero déjame darle. Seguimos, chicos. Vamos a aparentar que somos una familia estructurada, cabrón. Como si llamamos una familia estructurada. Esta es la que mueve los hilos. Esta sí que es la que tiene el verdadero poder aquí. Yo hace muchos años leí un libro, un libro de fábulas. No es un autor que me guste mucho, pero es una lección de vida. Es un relato muy cortito de Jorge Bucay, que se llama La princesa que busca esposo. Y había una princesa que llegó el momento de buscar esposo y en el reino dijo que quería, que iba a elegir un esposo con la condición de que le tenían que esperar durante un año bajo su ventana. Se presentaron todos los jóvenes del reino. Y ella dijo que el que aguantara hasta el final se iba a quedar con... Sería que se casara con ella. Al principio se presentaron muchos jóvenes, con el invierno se fueron muchos, con el verano se fueron muchos, con las tormentas se iban yendo, se iban yendo y al final, los últimos meses, solo quedó uno. Y cuando ya esa noche se iba a terminar, ese año, el chico no aguantó más, ya estaba muy enfermo y se fue a casa. Y su madre le preguntó, joder hijo, solo te quedaba una noche, solo te quedaba una noche, ¿por qué no se aguantó esa noche? Y el chico le dijo, mamá, no aguantó esa noche porque mira, la aguanté, esto es producto del verano, esto es producto del invierno, mientras llovía. La vi que pasaba por delante de mí, disfrazada, y no se paró. Y solo me quedaba una noche, solo estaba yo bajo esa ventana y no fue capaz ni de aliviarme una última noche de dolor. ¿Tú te crees que esa mujer se iba a merecer? ¿Que yo me esperara por ella? Pues al final la vida es eso, tío. Si tú puedes evitar a una persona un momento de dolor, un momento de dolor es lo que te explicaba antes, tío, no espere nada a cambio, dáselo, te ha pedido, te ha pedido ayuda, no os saquéis esto, ya está, tío. Punto, ¿no? No hay más, es que no hay conversación, para mí no hay conversación. no hay gimnasia mental que valga, ¿no? Exacto, no hay nada, no hay un, las redes son así, él era muy popular, él era polémico, el preparado, no, tío, cuestionale dentro de un mes, si le vas a insultar, le puedes insultar dentro de un mes. Ya. Pero ahora en el momento, Yo pensamos exactamente igual, es increíble. ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Que te va a ver la misma gente, y si no te ve la misma gente, qué malda, al menos si eres un poco humano, vas a poder dormir tranquilo. Si estaba claro que lo de la inmediatez, solo le interesaba, ¿por qué motivo interesaba la inmediatez? Por la views. Por las visitas, tío. ¿Y a quién le beneficia las visitas? Yo creo que es un dinero, sinceramente, y me da igual que se fue, para mí eso es un dinero manchado, tío, manchado. Y si me dicen, ah, pero vosotros hicisteis un vídeo, pues escucha. Pero es que están comprando cosas que no son iguales. Pero si es que me da igual. Vale, vale, vale. No, pero aunque fuera igual, vamos a ponernos en el peor de los contextos. Si tú estás diciendo que lo mío está mal, entonces también estás reconociendo que el tuyo está mal. Claro. Claro. Vale, vamos a ponernos, tú y yo somos unos ogros, porque hicimos una miniatura en la que salimos sonriendo y salimos de esta típica. Vale, qué malos somos. Que sí, así, pero ponte en la peor. Vale, somos unos monstruos. Eso también quiero explicarlo. Quiero explicarlo. Sí, fue una casualidad. No, no, no. Nosotros siempre estamos riéndonos. Siempre saco conversaciones frente donde nos vemos y elegí eso. A lo mejor sí que es cierto, reconozco que no queda bien, pero realmente no le da importancia. O sea, te lo digo de corazón. Sí, pero que a lo que vamos... Pero siempre nos sacamos riendo. Sí, sí, pero a lo que vamos a hacer. Y en esta vamos a salir riendo. Vale, que somos unos monstruos, lo que tú quieras. Pero tú estás reconociendo que eso estaba mal y que lo tuyo estaba mal. ¿Estás reconociendo que haces cosas mal adrede? Pues ya está. Yo me concedo. Pero de todas formas eso es circunstancial porque luego dentro de la charla en ningún momento no reímos de la muerte del chico ni hablamos de ningún tipo de burla ni nada. El caso es que está mal. Simplemente es utilizar un frame donde salíamos sonriendo de otra cosa. Es lo que hablamos antes de ser una mala o una buena persona. No eres una mala persona o una buena persona por lo que digan de ti. Eres una mala persona por los hechos constatados que te convierten en mala persona. Objetivamente, hacer pasar un mal rato a una persona es un mal hecho. Si estás haciendo un mal hecho por tanto estás haciendo cosas de mala persona. No hay más discusión. No hay más discusión. No hay lugar a la opinión. No es que han dicho. No. Esto está mal. Está mal. Aquí, en Pekín y en Pocón. Está mal. No hay más conversación. Si tú haces cosas malas eres una mala persona. Si haces cosas buenas eres una buena persona. Es que la vida es así de simple, tío. No hay mayor discusión. A mí fue una noticia, tío, que me impactó, te lo juro. Yo estuve durante muchos días con la sensación de que no me lo creía, tío. Sí, tú me decías que no podía ser, ¿verdad? No, tal. No me lo creía, tío. Como falta de aceptación. En plan de, no sé, tío. Me pareció muy fuerte, muy impactante. Bueno, ya hemos hablado de ello. Que en paz descanse. Ahora agárrate los comentarios. ¿Quién no entienda que hemos metido unos minutos de una mención que obviamente tenía que salir en un vídeo de horas sin utilizarlo como reclamo? ¿Quién no entienda las diferencias de eso? Fíjate lo que son las cosas. Estamos hablando de lo que estamos hablando. Con la vida. Con la vida, tío. La vida en su esencia. La vida se abre paso, tío. Sí. Al final eso es ni más ni menos. Pues ya estaría, ¿no? Qué filosófico. Sí, tío. Vamos a dejarlo aquí con Bruno durmiendo, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Ha sido un rewind un poco raro porque hemos pasado, hemos tenido... Ha sido muy raro. Ha sido como el año. Ha sido muy raro, ¿verdad? Ha sido el rewind exactamente igual que el año. Un año... Igualmente, espero que os haya gustado muchísimo. Redes sociales. Ahora luego sale el de la guitarra tocando. No os preocupéis. Otro lío que me quiere meter. ¿Os dais cuenta? Se refiere a Ambrusios. Redes sociales del patrón en la descripción y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chicos. Es que él sale siempre a nosotros en sus historias. Siempre nos da hostias, ¿eh? Siempre a los dos, ¿eh? Va. Le gustan los tríos. Una forma súper gratuita, tronco. Le gustan los tríos con nosotros.